Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Espero que vayan maravillosamente bien. Welcome to another day of cinema. Estamos listos y preparados para ver los vídeos que nos dejamos la semana pasada, que si ustedes recuerdan fueron unos pocos. Les explico rápidamente cómo funciona para los que sean nuevos. Ya saben que tenemos aquí el tremendísimo de directo en reacciones en directo. Discord.gg barra links de viewer. Pueden mandar sus vídeos en caso de que sean suscriptores. Da igual que sea en YouTube o da igual que sea en Twitch. Si ustedes pagan, pueden mandar vídeos. Si ustedes recuerdan, teníamos rollo aquí el de Café Celodimos, el de los Arroz Chaufa, los Juguello, porque este señor me intentó tirar el vídeo. Va súper de pana, pero me intentó tirar el vídeo varias veces. Teníamos rollo aquí el de las palabras, el de Correlación implica la casualidad, el de Lovecraft, el de el stream chungo del señor que casi pierde la cabeza, el de Facu Peralta con Machinima, los superhéroes chufos. En español, Quake destruyó los muzas de P.U.s, mejor juego de furros. Esto te está matando. Teníamos el de nos escucha el móvil en caso de que queramos rollo darle al de nos escucha el móvil. El tiktok y la psicosis activa. Teníamos rollo como muchos vídeos. La gente se pasó con el tema de los vídeos. Así que por ahora lo que vamos a hacer va a ser empezar a ver los vídeos normales. Tenemos el de como Machinima esta foto si arregló YouTube. Los superhéroes underground del mundo hispanohablante. Tiktok está causando una psicosis masiva. Tenemos jugar para ganar no es divertirse. Como Quake destrozó algunas CPUs de los 90. Y la joya oculta que no has jugado de la DS deberíamos de tener para las dos horas aproximadamente que hacemos de contenido. Y en caso de que no lleguemos a las estas, pues pondremos el de te escucha tu móvil. Que ya lo vi cuando salió, pero creo que es un tema interesante y que podemos rollo rascar ahí un poquito más. En caso de que la gente que viene le apetece sus dos horas de contenido de reacción. Y tendrán sus dos horas de contenido de reacción. Por ahora paramos esta tremendísima de música. Por ahora ponemos esto en la pantalla grande. Y por ahora me voy a venir aquí a lo que vendría siendo Twitchu. Voy a darle aquí a mostrar en pantalla emergente. Y en este de mostrar pantalla emergente voy a hacer así. Voy a hacer así. Voy a hacer tukutuk. Y con esto ya tengo para ver a todo mi queridísimo Chata. Genial Peñita. Pues vamos a empezar. Facu te echaba de menos compa. No voy a decir que eres mi argentino favorito, pero eres de mis argentinos favoritos. Echaba de menos. Como Machinima estafó a todos y arruinó a YouTube. La primera vez que vi la miniatura con el Willyrex rollo mirando hacia el infinito dije... Este vídeo, este vídeo lo quiero ver. Pero aguanté porque sabía que me lo iban a mandar. Y dije bueno, lo veremos todos. Como Machinima estafó a todos y arruinó a YouTube. Y vamos a ver. Machinima es un nombre mítico. Empezaron como una simple página web donde la gente subía video parodias de videojuegos, pero al final se convirtieron en un imperio que terminó dominando YouTube. El tema de Machinima es que realmente lo que realmente en un primer momento era emotear con el Halo, ¿no? Me dijeron que las Machinimas, lo que llamaban como las Machinimas era directamente tener el rojo y el red versus blue, ¿no? El rojo versus el azul y estar ahí como haciendo teatrillos con el Halo, con el Garry's Mod, con esta clase de historias. Y que buscaban como un sitio donde poder hostear estos teatrillos raros que se hacían con los personajes. Y aún hay gente en Latinoamérica que sigue diciendo, ah, sí, hago Machinimas, hago Machinimas, ¿no? Y ya directamente lo que hacen cuando dicen hago Machinima no se refiere a hago contenido para la plataforma, sino que sigo haciendo ese emoteo con el Halo. Y aún con todo, Dios mío, el machinima.com fue duro en su momento, ¿eh? Yo recuerdo perfectamente la gente que se ponía el logo de Machinima al comienzo de los videos, incluso si no estaban fichados, porque eso era como que te hacía oficial, ¿sabes? Eso era como que, ah, mira, mi canal ya ha despegado, por eso tengo la intro de Machinima. Y como que te daba un sello de calidad, ¿no? Qué horror de tiempos. Que tenían a todos rogándoles para ser parte de su network. Pero a medida que pasaron los años, los de Machinima pasaron de ser lo más cool de internet a ser directamente una empresa malvada que le arruinó la carrera a un montón de youtubers y que de un día para otro terminaron desapareciendo. Quédate en este video que te voy a contar la historia. Yo conozco... Me duelen las rodillas. Yo conozco el caso contrario. Yo conozco gente que tenía el contrato Machinima, que te daba, no sé si te daba dos dólares por cada mil visitas o alguna cosilla de estas, que era una barra variedad. Era una barra variedad. No tenías que preocuparte por los videos, no tenías que preocuparte por los anuncios. Era mil visitas, dos dólares. Y sé de gente que, vamos, sé de gente que se ha pagado la entrada de una casa a base de publicar videos de mierda cuando tenía ese contrato. Corría enero del año 2000 y entre tantos sitios web de la tan arcaica internet apareció un sitio bastante especial. Y este fue Machinima.com, que fue específicamente creado para que a él se subieran, bueno, Machinimas. ¿Y qué es un Machinima? Se estarán preguntando. Bueno, la expresión viene de la combinación de las palabras machine y cinema. Porque un Machinima es justamente una producción cinematográfica de videojuegos. En su mayoría son cortos de género comedia y se hacen usando los motores gráficos de los juegos. Y ganaron bastante popularidad en 1999 cuando se empezaron a producir decenas de Machinimas sobre Quake 3. Pero como... Es que este rollo, tío. Lo de las Machinimas, lo de ir grabando, lo de emotear. La subcultura en la que estaba Felipe también haciendo los tiritos en el Call of Duty y luego después editándolo con música de Linkin Bar de fondo y esta clase de historias. O sea, ese tipo de subculturas que ahora ya, pues ya, bueno, el resto de cosas se ha comido a eso. Así que ya no pensamos, ¿no? En todo ese rollo, pero... Poca tontería, ¿eh? Poca tontada. Como todos sabrán, en 1999 no existía YouTube. Ni tampoco otro sitio masivo que se dedicara a albergar videos. Fue por eso que si bien los Machinimas eran una moda, estaban muy dispersos y estaban fragmentados en un montón de sitios de internet. Fue por eso que los usuarios que quisieran encontrarlos tenían que ir saltando de web en web para poder verlos. Y teniendo en cuenta las velocidades de internet de esa época, esto no era algo muy práctico. Fue por eso, como dije, en enero del año 2000, Hugh Hancock, un miembro de la comunidad de Quake, creó el sitio machinima.com que iba a actuar como un hub para cualquier persona que quisiera consumir este tipo de contenido. Y por varios años Machinima fue simplemente eso, un sitio para el hijeo donde la gente su top feature, Tomb Raider. Lara Croft no está, pero su hermano, Coach Potato, patata de sofá, Larry, la ha sustituido. A ella y a su ropa. Ok. Ok. Eran otros tiempos, supongo. ...y a sus higiantes creaciones. El problema fue que, a diferencia de hoy en día, en donde todos entran a internet con la intención de ganar dinero, en esos tiempos las cosas no eran así. Machinima nunca tuvo fines de lucro. La gente subía su contenido de manera gratuita y no recibía ninguna compensación por este. Y tampoco la esperaba. Y la página en sí tampoco tenía anuncios, por lo que Hancock, su creador, tampoco estaba ganando nada. De hecho, al volverse Machinima una página tan popular, empezó a consumir muchísimo ancho de banda, haciendo que lo único que lograra Hancock con esto fuera perder dinero. Que para el año 2004 ya estaba gastando mil dólares por mes solo para mantener el sitio funcionando. Fue por eso que para... Ya podía tener dinero porque, oye, no voy a decir mil pavos en los dos mil. La inflación afecta, pero no afecta tanto. Pero coño, pero era un dinero, ¿eh? Era un dinerillo, Dios mío. A finales de ese año, los hermanos Phillips y Allen de Beauvoir, que eran unos empresarios con muchísima pasta, que vieron una gran oportunidad en este crecimiento de Machinima y se ofrecieron a comprar la página con el objetivo de monetizarla. Y encima, aparte de esto, le ofrecieron a Hancock que se quede con un 5% de la compañía, convirtiéndolo así en un accionista minoritario, así que todavía medio que podía tener un lugar en la toma de decisiones de la página. Y este, casi sin dudarlo, aceptó. A partir de este cambio, Machinima fue evolucionando lentamente... Pathfinder, Seal Protection, Elite of War, Snacky's Journal, The Grind, Red vs. Blue... Solamente conozco Red vs. Blue. O sea, he visto muy poquito, muy poquito de Machinima, pero lo único que conozco es Red vs. Blue. Que haya una de World of Warcraft me pega total, porque al final de 2004, o sea, tiene que haber algo de WoW. Pero quitando eso, no conozco nada de esto, tío, nada. Mente. Primero que nada, incorporó anuncios para que el sitio pudiera generar ganancias. Luego de eso, diversificó el contenido. Aparte de los tan gigiantes videos de Halo, ahora también había artículos periodísticos, análisis de juegos y columnas de opinión. Pero Machinima tenía planeado algo más revolucionario todavía. Algo que iba a convertir a los gigiantes en un mercado. Machinima comenzó a contactarse con toda la gente que hacía estos videos y les planteó una propuesta. Les dijo que si ellos entregaban una cierta cantidad de videos al mes y se comprometían a exclusivamente subirlos a machinima.com, sin posibilidad de ponerlos en otra página, iban a recibir una compensación económica. Esta compensación dependía de varios factores que no vienen al caso, pero lo más importante era que iban a cobrar dependiendo de qué tantas visitas lograron obtener en el sitio, aunque había alguna cosa medio rara por ahí. Pero bueno, cuestión. ¿Qué era plata? Era plata. Y esto para los gorditos compu de la época era un golazo. De repente, sus cortos hechos en Movie Maker con la calidad de video de una pantalla de microondas podían darles plata. Y si bien iba a ser difícil explicarle a la abuela este concepto, todos aceptaban. Porque si bien no podían subir su contenido a ningún otro lado, ningún otro lado iba a darles dinero. Machinima con esto se aseguró ya un flujo constante de contenido y con una calidad bastante más decente, ya que el trabajo ahora era pago. Y al ser los mejores Machinima subidos de forma exclusiva a esta página, se volvió por lejos el sitio web más popular para la gente que consumía este tipo de videos. O sea, yo no quiero decir nada para toda la peña que, pues eso, ¿no? ¡Ay, youtubers, putos, parásitos! Yo estaba cuando solamente dabais las gracias porque la gente fuese a llenaros el ego. Estabais ahí grabándose en las casas y os subíais y la gente venía y comentaba y aún con todo, luego después llegan los partners, llegó el dinero, todo se malogró, tal cual, compañero. O sea, estoy bastante convencido, pero bastante convencido de que si a día de hoy las personas que dicen eso se pusiesen a ver gente, creadores de contenido que a día de hoy hacen el contenido como lo hacía la gente antes del partner, es decir, gente que simplemente se graba con la cámara y lo dice y ya, te quedarías con cuatro creadores de contenido. O sea, cualquier cosa, como por ejemplo el vídeo que estamos viendo de Facu, los zooms, el cambiar, el b-roll, poner, quitar la música, el pianito de Dross, toda esta clase de historias. La cantidad absurda de horas, de tiempo que te tiene que llevar a hacer todo esto, la investigación, el simplemente decirlo, es un proceso de profesionalización que pasa por intentar encontrar un rédito económico. No te digo que no te vayas a encontrar a gente que vaya a hacer una labor increíble para luego después trabajar y que sea toda obra pública, pero quiere decir, si quieres o yo algo que sea alto cinema, que sea, oh my god, me lo fumo mientras suelto las manos porque me atraparon y luego después ver vídeos larguísimos de temas súper específicos que no van a tener una audiencia impresionante, eso o bien va a sacar un rédito económico con un patrocinador o va a sacar un rédito económico con los fans o bien va a sacar un rédito económico con, pues bueno, Peña apoyando, ¿no? Es que no hay más, o sea, es tan fácil como eso. El rollo de Machinima, que fue la primera network y todo el mundo cuando se metía es como, ay, ya se me cayó no sé quién, ya se metió en Machinima, ay, no sé qué, no sé cuántos, compañero. Quiero decir, las grandes cosas muchas veces tienen que venir de la mano con un rédito económico, no por trabajar solamente por dinero, sino por asegurarte de que le puedes dedicar el tiempo, el tiempo que merece la pena, al ritmo en el que la gente consume las cosas, es que es tan fácil como eso. Y más gente significa más anuncios, y más anuncios significa más plata. Sin embargo, en el año 2005 apareció un muy pequeñísimo factor que venía a destruir todo este paraíso que Machinima venía construyendo, y este pequeño inconveniente se llamaba YouTube. YouTube, a diferencia de Machinima, no era un sitio temático, se podía subir cualquier cosa, y al tener YouTube gente con mucha plata Madre mía, eh. Madre mía. Los tags, cuando se subió, las estrellas, denle cinco estrellas en YouTube, y quién se acuerda de las estrellas en YouTube, y madre mía. ...atrás podían pagar un ancho de banda casi infinito. ¿Qué significa esto? Bueno, que cualquier persona podía subir todo el contenido que quisiera de manera gratuita. Y a diferencia de otros sitios, en los cuales cuando un video se les vuelve viral, terminan gastándose miles de dólares para mantener la página funcionando, si te hacías viral en YouTube, casi que no había ningún factor negativo. Y esto de que YouTube se inundara de millones de horas de contenido a diario, hizo que el sitio se volviera rápidamente en el sitio de videos más visitado del mundo. Por ende, muchos de los creadores de Machinima querían comenzar a subir sus videos a esta plataforma, ya que el nivel de exposición era mucho más grande. Y medio que al principio Machinima se sintió bastante amenazada por la existencia de YouTube, pero rápidamente se dieron cuenta de algo y dijeron, che, pará, o sea que en este sitio de YouTube podríamos subir todos nuestros videos, llegaríamos a mucha más gente y encima ellos van a pagar todo el ancho de banda, pero esto es una ganga señores, por favor. Y fue así como en enero de 2006 se crearía el canal oficial de YouTube de Machinima, marcando así el nacimiento de un imperio. A diferencia de toda la gente que se sumaba a YouTube a diario y subía videos random, Machinima ya tenía un catálogo inmenso de contenido acumulado durante los años, lo que permitió que apenas creara... Estoy viendo que contenido un poquito irregular, porque hay algunos que tienen 5 estrellas, 4 y media, otros que tienen 3, 3 y pico, o sea... En el canal ya tuvieran miles de horas de contenido disponible, y YouTube no tenía ningún problema con esto. Es más, estaban encantados. Machinima era una página muy conocida en ese momento, y que ahora todo el contenido de esa página estuviera disponible en esta nueva plataforma, no hacía más que traer más gente a YouTube. Fue por eso que el canal de Machinima se volvió el nene mimado de YouTube, y rápidamente consiguieron beneficios, como ser uno de los primeros en tener características de director, que entre otras cosas permitía al canal subir videos de más de 10 minutos. Y durante 2006... Partir rollo las cosas en 10 minutos, Dios mío. ¿Cuántos animes te veías teniendo 16, 15 añitos en YouTube, parte 1, parte 2 y parte 3, que a veces se partían en 8 minutos, 8 minutos, y 7 minutos en función de si gritaban el previously, el opening, el ending, por tener un poquito de cohesión. Y había otros bárbaros que no, que subían 10, 10 y 3 minutos para poder subirlo, con una calidad de puta mierda, y la gente ahí en los comentarios, spoileando el episodio que ibas a ver antes de verlo, los momentos en los que canales como Game Grumps eran capaces de saltar al estrellato más absoluto, subiendo gameplays de 10 minutos todos los días, que 10 minutos, tío, 10 minutos no te da tiempo ni a presentar el tema, ¿no? Y ahí estaba el rollito de Dross, por ejemplo, subiendo los videos solamente un poquito, solamente como los dos o tres primeros minutos, y luego después el resto te lo linkeaba en Daily Motion, y tenías que irte a Daily Motion para poder verlo, por temas de copyright y por temas de que no había hosting para poder pasar más de 10 minutos, qué tiempos, ¿eh? Qué tiempos. En el año 2007, Majinima ya dominaba a YouTube, pero el verdadero milagro para el sitio llegaría en diciembre de 2007, porque en este momento fue cuando YouTube presentó el programa de Partners. Si tu canal entraba en este programa, tus videos iban a empezar a tener anuncios de los cuales ibas a quedarte con el 55% de los ingresos que generaran. Muy poquísimos canales entraron en este primer programa de Partners, pero obviamente, Majinima fue uno de los elegidos. Y la plata empezó a entrar rápido. Majinima, en su sitio web, podía obtener entre 10.000 y 20.000 visitas en un buen video. Pero de repente en YouTube, no era raro que sus videos más populares como los de Halo alcanzaran las 200.000 vistas. ¿200.000 visitas en esta época es...? Dios mío de mi vida, ¿eh? ¿200.000 visitas en esta época era...? ¡Buh! Hablando de 2007, o sea, una locura. Y el usuario común también salía beneficiado, porque Majinima llevó su modelo de negocios a YouTube. Si bien muy pocos canales podían monetizar sus videos, Majinima recibía videos de diferentes usuarios, los subía a su canal y le daba al creador una parte del dinero generado. Y como otro punto positivo, es que Majinima se hacía cargo de cualquier problema que surgiera relacionado a los derechos de autor y trataba de solucionarlos. Porque les recuerdo que en esta época, todo este concepto de gameplay era algo bastante nuevo. Y si bien algunas compañías como Microsoft no tenían problema con este tipo de contenido, otras como Nintendo, por el simple hecho de ver un clip de 10 segundos de Mario en internet, medio que ya querían irte a tirar piedras a tu casa. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado? Pregunto, pregunto, o sea, de buenas, ¿eh? Pregunto súper de buenas. ¿Qué cambió? Por favor, cese y desista. Cese y desista. O sea, ¿qué ha cambiado? Yo me acuerdo de un compañero, un amigo mío, que sube todo de Nintendo, todo, 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 todo de Nintendo, que dijo, he hablado con Nintendo para que me den el partner. Y yo, ¡ay, qué bien! El partner de Nintendo, ¡buah! ¿Y qué es? Y me dice, ¡buah, es súper exclusivo! Y yo, ¡buah, ¿y cómo funciona? Me dice, muy fácil. Me mandan los juegos que vaya a cubrir y no me tiran los vídeos. Y yo, pero tío, si eso es lo mínimo. Eso es lo mínimo. Y luego después, ¿cómo va el tema del reparto del dinero? Ay, no, yo se queda en la mitad y yo me quedo en la otra mitad. Y es como, socio, te están robando. Te están robando en la puta cara, compañero. Es que, Dios mío, no puedo, no puedo. Poco a poco, el canal de Majinima fue evolucionando, empezando a sumar cosas como compilaciones de jugadas, con los famosos trick shots y otras cosas como trailer de juegos. La cuestión es que Majinima se terminó estableciendo no solo como un canal de videojuegos en general, sino también como el más grande de todo internet. Es más, para 2008 ya era el séptimo canal más grande de todo YouTube. Y el sueño de muchos pies de esa época es que sus vídeos aparecieran en el canal de Majinima. Y en 2010 también se dio un salto bastante importante, porque YouTube añadió la característica de poder vincular tu canal a una network. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, básicamente, como dije, afiliabas tu canal a una network, en este caso Majinima, y a final de mes, todos los ingresos que generaran tus vídeos se dividían entre la network y el creador, o sea, vos. Y uno podría preguntarse, ¿pero por qué harías esto? ¿Cuál es el beneficio de estar afiliado a una network? Bueno, para el año 2010, todo el programa de partners seguía siendo muy exclusivo y los miembros se seguían seleccionando a dedo. Es más, por ejemplo, para ese año, apenas 15.000 canales de toda la plataforma estaban dentro del programa. Así que para la gran mayoría de YouTubers, estar afiliado a una network era la única forma de generar ingresos con los vídeos. Y además, también como mencioné antes, cuando afiliabas tu canal a una network, ibas a solucionar bastante el temita de todos los derechos de autor. No es que podías subir material que tuviera estos derechos, sino que si se te armaba un problemón, la network iba a salir a defenderte y tratar de solucionar las cosas con la mayor paz posible. ¿Saben ustedes que yo me fui de mi network hace aproximadamente unos... ¿Unos meses? O sea, en el año de Nuestro Señor 2024, ¿yo todavía estaba firmado con la network? ¿Todavía estaba fucking firmado con la network? ¿Ustedes se pueden creer...? No, a ver, pero en mi caso tiene su cosa. Mi network me consiguió el contacto para poder darme de alta como partner en Twitch. Me solucionaron problemas tirando a bastante gordos con el tema del copyright, porque ese momento era la selva. En el momento en el que subías algo y te lo tiraban instantáneamente, me metieron rollo dentro de una network en el que la network se responsabilizaba de editar tu contenido y, por tanto, los bots no atacaban, no asaltaban tan fuerte como asaltaban de otro momento. Me pillaron rollo también la clave de TikTok para poder hacer directos para cuando empiece el canal, que si germina lo del editor lo mismo es más pronto de lo que ustedes se piensan. Parece que no, pero cuidadito, ¿eh? Parece que no, pero ojito al piojo, hubo cosas ahí. Aun con todo, pagué una barbaridad de dinero muchas veces por existir. O sea, he perdido dinero con la network cuando no la estaba usando mogollón, pero mogollón, mogollón. Así que, pues, esperé a que fuese agosto. En agosto, que es el mes que menos generaba, dije, esta es la mía. Y ahí dije, ya que este mes no voy a generar nada, pues voy a irme de la network y voy a firmar directamente con AdSense. Y ya firmé con AdSense y te acabé de correr. Pero sí, ¿eh? ¡Qué tiempos! ¡Qué tiempos! Para Machinima, esto también fue un golazo, porque ya no necesitaban subir los videos de la gente a su canal para... Créditos Willyrex, increíble. ... generar ingresos, sino que ahora afiliaban a la gente, esta usaba sus propios canales, y Machinima se llevaba una parte de los ingresos casi sin hacer nada. ¿Por qué ese efecto de sonido, Facu? ¿Por qué ese efecto de sonido? No entiendo. Tener de partner a Machinima era un símbolo de estatus. Para empezar, al hacerlo, tenías el derecho a usar la famosa intro de Machinima al principio de tus videos, que seguro todos recordarán. Porque todos los grandes youtubers de videojuegos de principios de los 2010es estaban con esta network. Además de que, si bien surgieron muchas otras networks como Maker Studios, por ejemplo, Machinima también se hizo muy famosa por sus contratos. Y es que, básicamente, Machinima te pagaba un dólar cada mil vistas. Y no es como el día de hoy, que YouTube te paga dependiendo de cuánto te miren, desde dónde te miren, desde qué dispositivo, y un montón de cosas raras. No, a Machinima no le importaba que te miraran 5 segundos desde Nueva Guinea. Si te miraban mil veces, ibas a cobrar un dólar. Y esto era para los hispanohablantes, porque canales estadounidenses pudieran llegar a tener sumas fijas de 2 o 3 dólares cada mil vistas. Yo conozco a gente española que firmó el contrato de 2 dólares. O sea, eh... Otros tiempos, sin duda. O sea, un montón. Para los canales pequeños, esto era espectacular. Porque, como dije, tal vez el CPM de estos canales, o sea, el costo por mil vistas, no llegaba ni en pedo a un dólar realmente. Pero con Machinima se aseguraban que sus mil vistas sí o sí valieran un dólar. En cambio, para canales más grandes, tal vez esto no era tan bueno. Porque... Soy partner de Machinima. Vegetta777. Increíble. Los canales americanos pueden llegar a tener CPMs de como 5 o 6 dólares, haciendo que tal vez no fuera tan conveniente estar con Machinima. Pero acá es donde empieza la polémica. ¿Por qué una vez que te habías metido en ese agujero, casi que no tenías forma de salir? Porque si bien en algunos casos puntuales se le ofrecía a los creadores contratos con duración entre 1 y 3 años, a la gran mayoría de youtubers los metieron en contratos vitalicios. O sea, no tenías forma de desvincular tu canal de Machinima. Te habías vendido... ¿Pero cómo que vitalicio, compañero? ¿Pero qué me estás contando? Yo los contratos que firmaba con la network eran de un año. Y si ninguna de las dos partes decía nada, se entendía que se renovaba. Un año. Dios mío de mi vida. Para toda la vida le habías vendido tu alma y tu canal a la network. Y les recuerdo que aunque estos contratos eran mega abusivos, para esa época era eso o nada. A menos que te afiliaras a una network, era casi imposible que pudieras generar ingresos en YouTube. Así que muchos simplemente caían en la trampa. Haciendo así que para el año 2011, Machinima ya dominara a YouTube. No solo eran la network con más afiliados por diferencia, sino que su propio canal estaba en el puesto número 3 de cantidad de suscriptores de la plataforma. Y estaba en el puesto número 1 en cantidad de vistas en general. O sea, era el canal de YouTube más visto del mundo. Pero todo cambió cuando 2012 atacó. ¿Por qué? Cada vez que veo. Cada vez que veo un emote. Todo el mundo. Pero todo cambió cuando 2012... Cada vez que veo algo así. Cada vez que veo esta imagen. Siento como ansiedad. O sea, cada vez que veo estos monigotes. Tengo como miedo. Y no sé muy bien, no sé muy bien a qué tengo miedo, ¿eh? No sé muy bien a qué tengo miedo. O sea, no sé si es el humor de la época. No sé si es el paso inexorable e indolente del tiempo. No sé qué es. Pero cada vez que veo esto. Es como si me sentías asaltado. El Forever Alone, el Fuck Yeah, la Trollface, esta clase de historias. Te juro que no puedo, ¿eh? Te juro que no puedo. Veo, yo que sé. O sea, me dicen a mí... ¡Ay! Ha pasado más tiempo desde... Esta de la PlayStation 2. De lo que de la PlayStation 2 pasa lo de la Super Nintendo. Y digo, no tienes poder aquí. O sea, es normal. La gente envejece. El tiempo pasa. Entérate, Jaimito. Cuando viene alguien y me dice... Ay, la primera vez que escuchamos esta canción fue hace 12 años. Digo, sí, es verdad. Así es. Fue hace 12 años. Es lo que ocurre, ¿no? O sea, estoy completamente curado de espantos. Cuando alguien viene y hace la típica tontada. El típico meme de... Ay, ¿saben este? No sé qué, no sé cuánto. Qué viejos son, ¿verdad? O sea, no me afecta en absoluto. Pero. Pero. Veo estos monigotes. Veo estos muñecos del humor de hace 10, 12, 15 años. Y no puedo, ¿eh? No puedo. No puedo. No puedo. 12 atacó. Porque este año YouTube hizo dos cambios importantes. Primero, modificó el algoritmo. Dejando de lado el contenido corto y viral. Y tratando de favorecer siempre el contenido más largo. Que genere más horas de visualización. Porque obviamente, esos videos producen más ingresos. Además, también dejó de recomendar bastante a los grandes... Buah, el chaval, el chaval este que hacía los efectos. El chaval este que se empezó a hacer tutoriales de After Effects y se hizo un imperio de ello. Qué increíble. El gamut style, empezar a tirar por los videos largos, increíble. ...canales de variedad favoreciendo a los canales más temáticos. Y si bien Machinima se centraba en videojuegos, medio que el canal enciera un quilombo. Porque bueno, había Machinimas, gameplays, trailers, compilaciones y bastantes cosas raras. Con estos cambios, Machinima prácticamente de un día para otro perdió millones de vistas cayéndose del podio de número uno de visualizaciones. Pero el golpe más duro todavía no había llegado. Y es que también ese año, YouTube decidió abrir masivamente el sistema de partners. Los canales que podían monetizar su contenido ya no eran elegidos a dedo. Sino que ahora, cualquiera que cumpliera algunos requisitos básicos, como una cierta cantidad de suscriptores... ¡Ay! Dios mío. No sé qué tiene el Willyrex joven, tío. Que tiene menos dinero. No sé qué tiene el Willyrex joven, que le veo y es como... O sea, no lo sé. Le veo ahora y digo, pues es Willyrex. Le veo de joven y digo, ¿qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo, tío? Y que no tuviera ningún problema con derechos de autor, podía aplicar el programa. Y miles y miles de canales eran aceptados. Esto significaba que muchísimos usuarios ahora podían monetizar su canal por su cuenta y no necesitaban estar afiliados a una network y tener que dividir todos sus ingresos con Majinima. Y si bien estar afiliado a una network como Majinima aún tenía algún que otro beneficio, la verdad es que al 99% de los usuarios les convenía muchísimo más trabajar solos. Fue por eso que muchísimos YouTubers comenzaron a contactarse con Majinima para abandonar la network y poder formar su propio camino ninja. Pero Majinima simplemente les contestaba, no, firmaste un contrato vitalicio. O sea, legalmente no te puedes ir, tu alma nos pertenece. Y acá empezó el pandemonio. En 2012, YouTube ya había alcanzado una viralidad tremenda. Ya había videos llegando a las miles de millones de vistas y no era raro ver a YouTubers que también alcanzaran millones de vistas en cada uno de sus videos. Pero con la gran mayoría de creadores afiliados a networks como Majinima, no importaba el nivel de viralidad que alcanzaras, porque nunca ibas a cobrar más de uno o dos dólares cada mil vistas. Todo el resto se iba a la papi network. En ese momento incluso, varios YouTubers de diferentes países se frustraron tanto por esta situación, que directamente decidieron abandonar la plataforma, pero siempre dejando un mensaje bien claro antes de irse. Esto es culpa de Majinima. Haciendo así, que ahora todo el mundo se pusiera en contra de esta empresa. Porque ya no eran los chicos cool que le pagaban... Ya, vamos, imagínate que en esta época estás empezando a tener alguna visita y te pones rollo la intro de Majinima para que la gente se piense que has fichado con ellos. Ya cagaste, compañero. Todos los que tengas ahí los videos manchados por el Majinima, ya cagaste. Ya no quieres saber nada de ellos. ...para los creadores, sino que ahora solo eran un ente maligno que tenía cautivos a los YouTubers. Sin embargo, los creadores comenzaron a consultar todo el tema con abogados y descubrieron algo bastante curioso. Y es que básicamente no existen los acuerdos vitalicios. O sea, sí, los papeles de Majinima decían eso, pero en términos legales no puede existir un contrato que tenga validez para toda la vida. Y fue así que muchos creadores empezaron a demandar a Majinima pudiendo así salir de sus contratos porque, como dije, no tenían una validez legal. Pero si bien Majinima tuvo que liberar a muchos creadores por estos juicios, con todos los demás seguían haciéndose los tontos. Porque si eras alguien con poco conocimiento legal o que no tenía la plata para consultar con un abogado y simplemente te limitabas a tratar de hablar con Majinima, ellos seguían dándote el mismo discurso. No, tenés un contrato vitalicio, no te podés ir, nos pertenecés. Sin embargo, si bien Majinima seguía con todos secuestrados, internamente sabían que el final era inevitable y que su modelo de negocio ya tenía fecha de vencimiento. Por lo que se propusieron una nueva misión. Y esta era vendérselo antes posible y venderse al precio más alto. Fue por eso que los de Majinima empezaron a ir a conferencias, a eventos y además cosas a mostrar cómo sus canales ganaban millones y millones de vistas al mes. También alargaban de cómo subían miles de horas de contenido a diario y cómo cientos de miles de canales también eran parte de su network. Además, Majinima también había producido algunas producciones originales en su momento, como la serie Bite Me en 2010, y prometían que esto era lo que la empresa realmente quería para su futuro, crear contenido a nivel televisivo o cinematográfico. Majinima necesitaba inflar sus números para venderse y lo hicieron de manera bastante cuestionable. Si bien en un momento ser parte de la network era un símbolo de estatus y solo los mejores podían entrar, pos año 2012 ya medio que metían a cualquiera. Literalmente Majinima empezó a meter a su network a creadores que tenían cientos de suscriptores, o sea, casi nada. Pero estos canales terminaron aceptando porque con esos números no podían ser partners de YouTube, pero con Majinima podían ganar algún que otro dólar cada tanto. Y podían ponerse la intro para que la gente dijese cuidado, eh, cuidado, es partner. Cuidado que tiene parnisión. Cuidado, compañero, estamos hablando de la próxima estrella. Y encima peor que eso, es que muchos de estos creadores eran menores de edad. Majinima empezó a darle contratos a chicos de entre 12 y 14 años, o sea, son literalmente embriones todavía. Y estos, obviamente, por todo el estatus que todavía conservaba Majinima dentro de todo, terminaban diciendo que sí. ¿Y es legal contratar a menores para hacer este tipo de cosas? No, la verdad que no. Pero un contrato de Majinima simplemente se firmaba en un PDF con una firma electrónica que... Yo me acuerdo de gente que dijo que el contrato de Majinima lo firmó sus padres. O sea, no amigos míos, pero yo me acuerdo de gente de no, yo empecé y tenía 16 años, que tenías ganado mucho dinero, así que quería irme del instituto. Mis padres pensaban que no sé qué y mi padre me firmó el contrato de Majinima. Qué horror, qué horror. Que podía ser cualquiera. No es como que la transacción la controlaba un escribano, así que medio que no pasaba nada y nadie se enteraba. Y así Majinima empezó a sumar miles y miles de canales con cientos de vistas, que sí, parecen muy poco, pero en una visión general de las cosas, esto estaba inflando muchísimo sus números. Y Majinima seguía vendiendo humo. Prometían lanzar más contenido original, crear un servicio de streaming, y lanzar subsidiarias en varios países. Pero era todo mentira, solo querían desesperadamente que alguien los comprara. Otra jugada sucia de Majinima fue que empezó a subir contenido de sus partners a otras plataformas como Bleep, pero lo hacían sin la autorización de los creadores para quedarse todo el dinero generado ellos solos. Sin embargo, cuando lo recubrieron, Majinima tuvo que pedir perdón y borraron... Pero qué hijos de la grandísima puta. Nombre. Nombre. ...esos videos de todas las plataformas que no fueran YouTube, pero obviamente no devolvieron nada del dinero. Y poco a poco Majinima cada vez estaba más desesperada. A su canal ya subían cualquier cosa, y si bien estaban inflando sus números con todos los métodos raros que mencioné antes, la gente no es tonta. Y todo este tiempo que pasaba sin encontrar un comprador, lo único que hacían era que cada vez los usuarios eligieran verlos menos. Lo único que sumaban era más gente que los odiaba e ir poco a poco terminando de destruir la poca buena imagen que les quedaba. Internamente tuvieron que despedir a muchísimos empleados, haciendo así que básicamente no hubiera nadie adentro de Majinima para dar soporte a la gente que era partner. O sea, literalmente no tenían empleados para contestar los emails. Y si bien Majinima tenía estos grandes sueños de venderse por miles de millones de dólares, el plan le salió bastante mal. Porque lo máximo que consiguieron fue que en 2016 Warner Brothers se ofreciera a comprarlos por 100 millones de dólares. O sea, un número que no existía para los planes de Majinima. Pero tuvieron que decir que sí, porque si no iban a desaparecer. Prácticamente se terminaron regalando. Y es que otras networks también estaban en la situación de Majinima buscando comprador y estuvieron bastante más éxito en esta venta. Como por ejemplo, otra polémica network, Maker Studios, se terminó vendiendo a Disney por 500 millones de dólares. O sea, 5 veces más que Majinima. Y esta compra terminó en nada. Porque Majinima tenía miles y miles de videos en su canal. Y Warrior de golpe empezó a recibir muchas denuncias por copyright en video... Dios mío, tío. Dios mío. Es mirar al abismo, ¿eh? Es mirar al abismo, pero duro. Pero durísimo. GameStop in trouble. It's another two issues. Crash on PC. Top 10 best-selling games. It's 4 Pro. Is it good? Dios mío de mi vida. Eh... Duro, ¿eh? Duro. Durísimo. Dios antiguos. Por mucha música que era usada en este contenido, por ejemplo. Y llegó a un punto que se hincharon tanto las bolas que en 2018 dijeron ¿saben qué? Váyanse a cagar. Y pusieron en privado todos los videos de Majinima. Borrando así toda su historia de internet y al día de hoy el canal sigue sin ningún video. Pero, ey, si no hacían esto, todas las denuncias de copyright iban a hacer que directamente le cerraban el canal. Aunque, bueno, entre no tener videos y no tener canal, no sé cuál es la diferencia, pero, bueno, cosa de Warner. Pero, ey, por lo menos en 2016 cuando Warner compró Majinima finalmente liberaron a todos los creadores secuestrados y a todos los pibitos de 14 años que seguían ahí. Así que, muy bien. Para 2019, AT&T compró Time Warner y con ellos también se llevaron a Majinima. Y si bien para ese momento la empresa ya era un cadáver y medio que todavía seguía existiendo de cierta forma, ellos fueron los que le dieron el cierre. Otra vez, una vale, pero dos, dos veces. Pobrecito, pobre Willyrex. Definitivo. Haciendo así que finalmente Majinima desapareciera de la existencia. Gente, duda. ¿Qué juego hizo Willyrex? No me terminó de quedar claro nunca. No me terminó nunca de quedar claro más allá del meme. ¿Qué juego hizo Willyrex? ¿Alguien me sabe contestar? De verdad que no lo pregunto en plan meme, eh. No entiendo el contexto. O sea, le sé lo de las NFTs, le sé lo del Root Golems, pero no sé qué más. Uno tipo Subway Surfers. O sea, hizo rollo uno de NFTs en el que ibas en plan comprando skins por decenas de miles de dólares. Karmarum. Más importante, creo que dijeron The Trigger Word. Willyrex. El juego. No, no. Antes de las NFTs. Wow. Así que bueno, a partir de ese punto no pasó mucho más. Y si bien hoy en día algunos recuerdan a Majinima con cariño, la verdad es que la gran mayoría de los usuarios y más que nada la gente que tuvo el placer de trabajar con ellos los detestan. Y para bien o para mal, casi todo el contenido de Majinima que una vez estuvo en su página web o en su canal de YouTube o en los media o en los media ¿De dónde? ¿De dónde saca? ¿De dónde saca este señor los clips? Los clips de reacción para los videos, tío. Es un artista, es que lo es. Es que, Dios mío. Es como reseñas cortas. Es un orfebre de la mierda, tío. O sea, este señor tiene que tener una carpeta de shitposting gigantesca y sabe perfectamente cuándo coger y cuándo ejecutar para luego después a ver los temas de sus videos. Yo me paro a pensar y digo, ¿cómo un argentino es capaz de hacer un video del Windows 8 y a base a base de puro shitpoint de puro shitpoint y de su acento es capaz de vender? Es impresionante. Y esa fue la historia de Majinima, el sitio web y la network que un día hizo que todos en YouTube quisieran tener su intro porque era un símbolo de estatus pero al final se terminan convirtiendo en un ente con maldad equivalente a un villano de anime. ¿Cuál es la moraleja de esta historia? Chicos, no sean youtubers, no es tan glamoroso como parece. De hecho, es bastante un quilombo. Como digo siempre, vayan a seguir en mis redes, sobre todo les recomiendo que me sigan en Twitter porque es donde más estoy, donde más interacto con ustedes y donde siempre estamos gigiándonos. Aunque ahí abajo también tienen los links a mi Instagram y a mi Patreon. Les mando un beso a todos, nos vemos, chau. Y como no puede faltar, obviamente, acá está el agradecimiento a los Patreons. Gracias muy... Está increíble, el likeazo, como todos los de Facu. Súper guay, tío. Súper guay. Este es de agosto, cuando lo vi en verano que estaba ahí rollo Willyrex y el Machinima dije uuuu pero bueno, como estaba lo mandando mucha gente vida de Facu digo ya algún día, algún día habrá cinema, me lo veo con la audiencia, nos echamos unos jijis, hacemos ahí alguna cosa. O sea, es que es un viaje, realmente todo lo que ha sido esto como señor Betuto que lleva en la plataforma ya más de 10 años, es que es lo que es, o sea, hemos pasado por no puedes enseñar vídeo, por se puede enseñar vídeo pero no de todo el mundo, por se puede enseñar vídeo de prácticamente todo el mundo pero te quitan la monetización, por no te quitan la monetización, la compartes, pero si la otra persona te quiere pegar un strike, te pega un strike y te deja la cuenta tiritando, o sea, es que ha pasado por tanto, pero por tanto, ahora es lo más sencillo, tío, subes contenido, en caso de que tire, lo monetizas, te llevas el 50-50 a tomar por saco y ojalá, ojalá hubiese contratos en el que te dan un poquito más, un 60-30, un 70-30 o algo así pero es complicado, es complicado. Ya sabes, Lince, no seas youtuber, no seré, gente, no seré. Si vuelvo otra vez a reencarnarme, no volveré a ser youtuber, me haré, yo qué sé, me haré algo que me deje un poquito más de chill. Los superhéroes underground del mundo hispanohablante, un vídeo de hace dos años de la Filmoteca Maldita, me gustó mucho el primero que vimos de la Filmoteca Maldita, así que a ver qué tal se nos da el de los superhéroes underground del mundo hispanohablante. Vamos a ver al Chapulín Colorado, espero, como no veamos al Chapulín Colorado, literalmente le doy dislike al vídeo, vamos a ver. Hoy le vamos a pegar un repaso a los superhéroes underground, y no, no me refiero ni a los subproductos de la Marvel, a los de DC o a Hancock, sino que me centraré en esos personajes made in, el país que sea y cuyo carácter, cualidades y su... Habitán francés, delante de una bandera blanca con dos pistolas y pegando tiros. Suena, 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 suena accurate, la verdad. Los superpoderes están relacionados con la idiosincrasia de la correspondiente cultura donde se produjo. De hecho, creo que es una buena manera de... No contaban con su astucia. ...bordar superficialmente cómo se entiende la realidad en los distintos pueblos. Por ejemplo, en Italia hay un superhéroe llamado Krugman, que es un sacerdote que lucha contra el crimen y la pecaminosidad. Esto, que para muchos nos puede sonar descabellado, no lo es tanto en Italia, el país más fuertemente influenciado por el Vaticano. Y ahora seguro que alguno está pensando ¿en qué época antigua y retrógrada surge un superhéroe así? 2018. Es como Aguila Roja, tío. ¡Kruxman! Está increíble. Oye, yo lo vería, eh. Fuera meme. Yo lo vería solamente para... para ver qué pedo. Para ver a quién se le ha ocurrido hacer eso. ¡Kruxman! Increíble. Bueno, pues hecha esta presentación, vamos al lío. Para ir abriendo boca podría hablaros de Emir Eichman, el superhéroe chileno. Este es un caso curioso que no sigue la evolución del resto de superhéroes. Para empezar, no nace como la mayoría de ellos que proviene del mundo del cómic, sino que directamente se estrenó en la gran pantalla allá por 2008. Esa no es su única particularidad porque estamos frente a uno de los pocos personajes que no tiene ningún atributo sobrenatural. Marco, que es así como se llama Emir Eichman, es un joven aficionado a las artes marciales que pasa la mayor parte del tiempo solo en su casa, entrenando o trabajando como portero de discoteca. Una noche, volviendo a casa, se encuentra con un allanamiento de morada y decide intervenir. Sus conocimientos en karate le sirven para truncar el delito y a raíz de ese momento siente como si tuviese un nuevo objetivo vital que le ilusiona. Así, empieza a desarrollar la idea de crear un alter ego que se dedique a combatir la delincuencia en Chile. Y bueno, desde el primer momento comprueba que Chile no son los estates. La violencia no es algo que se presente habitualmente a plena luz del día en las calles de Santiago, así que le toca esperar. Cuando por fin localiza el delito, deja su ropa de paisano en una esquina y se lanza a resolver la incidencia. Cuando vuelve, su ropa ya no está. Le han robado. Y aquí bajo un chistecito muestra más en profundidad el problema de la delincuencia en las calles chilenas. No es tanto una cuestión de violencia física como de supervivencia. Y en cuanto algo de valor queda despistado, pues desaparece. Bueno, sea como fuere, dejando de lado eso, Mirage Man empieza a tener impactos al final. El vigilante arraza con violenta pandilla. Está muy bien. Está muy bien. Falta ortografía a la revista que se inventaron con el PNG del vigilante. Increíble. Dios mío. Social. Y rápidamente los medios se encargarán de... Un momento. Karateka chiflado se cree superhéroe. ¿Modelos loquitas con Cucumán? Gente, necesito... Necesito... Necesito contexto. ¿Quién es Cucumán? ¿Quién es... ¿Quién es... ¿Quién es Cucumán? Me figuro que son diarios inventados, pero pregunto ¿Quién es Cucumán? Ah, no son diarios inventados, son diarios reales. Increíble. Está genial. ¿Quién es Cucumán y por qué las modelos están quitas con él? ¿Qué está pasando? Alguien me tiene que explicar el lore chileno, gente, porque se me escapa. Se me escapa. Es Cucumán. 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 ¿Quién es Cucumán? ¿Quién es Cucumán, gente? Y lo del cartel verde. No puedo decir lo del cartel verde. No puedo decir lo del cartel verde porque estos vídeos son siempre muy complicados de monetizar. Yo ya no cuento con monetizarlos. Yo ya cuento con que no me lo bloqueen. Entonces no voy a hacer méritos leyendo lo del cartel verde. ¿Pero quién es Cucumán? Se encargarán de infravalorar su trabajo y de ridiculizarlo, criticando que solo se encargue de la delincuencia fruto de la marginalidad y no de los problemas graves de Chile. ¿Arruga? ¿Arruga chapulín chileno? Carol Valdivieso confiesa. Me gustan las cámaras. Top 10 de Mireishman. Encuesta Elige las 10 mujeres ideales para el enmascarado. De hecho, la prensa y la televisión juegan un papel fundamental en esta historia poniendo de manifiesto estrategias bastante feas de manipulación. El oportunismo y la capacidad de carroñear las noticias quedan bastante bien retratados en este film y fue algo que mientras lo veía se me hacía cercano y es que la prensa española no se comporta de una manera muy diferente a la chilena. En fin, que a lo tonto Mireishman retrata silueta man, hombre silueta, la sombra, doctor espejismo, el hombre espejismo, espejismo man. Muchos de los problemas que presenta Chile en la historia. Y termina con Mireishman. Noticias de comunicación peligrosos, noticias sensacionalistas, corrupción política, violencia estructural y más cosas que no quiero mencionaros porque no quiero fastidiar la sorpresa que esconde esta buena cinta. Y sin abandonar el continente americano me marcho para Argentina donde parece que hay una lista más larga de superhéroes. Uno que me llamó un poco la atención es Zenitramp. Os cuento. El personaje y su historia surge en 1996 y viene a ser una especie de Watchmen argentino. Por si os interesa conocer más, no nace como cómic sino como un cuento corto dentro de una antología de Juan Sasturian. Checando cómo se generó esta superleyenda podemos sacar algunas cosas en claro. La historia sería tal que así. Un hombre se acerca al futuro héroe que por cierto trabaja como basurero y le comenta que si dice su nombre al revés mirando al espejo se manifestarán sus superpoderes. El tipo que no se cree nada se agarra el paquete y grita Zenitramp. Sí, Martínez con las letras invertidas. Y voilà, Martínez No voy a ser yo también Zenitramp y no lo sabía. No voy a saber yo no voy a saber yo es... Dios mío. Es cinema, ¿eh? Es cinema sin duda. Conculinidad exa... Eh, quiero decir puede volar. De veras os digo que es bastante paradigmático que el superhéroe se transforme en eso cuando se agarre ahí abajo. Aparte, una cosa que me llamó mucho la atención del argentino que vuela es su adicción a la coca. Algo que me recordó a la de otros héroes argentinos y pensé que curioso. Son bastante permisivos con los vicios y virtudes de sus héroes. De hecho, creo que es el único superhéroe que le pega ese tema. Según escuché esa frase, detuve la grabación del audio y recordé cuando hablé sobre Batman. En ese vídeo mencionaba que los héroes eran reactivos y que nunca se preocupaban por problemas reales de la sociedad como acabar con el hambre en el mundo. Pues, pum, recibí más de 100 mensajes de gente que me decía oye feo, hay un cómic de Superman en el que el tipo acaba con el hambre en el mundo. O bueno, al menos eso intenta y le sale mal. Así que, para evitar otro ridículo, me he metido en internet, me he puesto a estudiar el caso y, en efecto, no solo Zenitram le pega al asunto. Dentro del universo DC hay un superhéroe colombiano que maneja un cártel de la droga y... ¡Oh, sorpresa! Necesito un... Necesito un sorbito. Necesito... Necesito... Necesito un sorbito. Necesito... Necesito un sorbito. ¿Su superpoder es manejar el subidón? Es decir, superfuerza, supervelocidad y otras cosas que... que ya te da esa sustancia. Por si queréis saber más de él, su nombre es Snowflames. Y sí, puede que sea uno de los prejuicios culturales más grandes llevado al mundo del superhéroe. En fin, dejando de lado eso, ¿no os sorprende que el superhéroe argentino le dé a la nieve? Bueno, no, no, realmente no debe de sorprender. Ay, lo que sí es que creo que es un buen guiño cultural sobre la tolerancia de un pueblo a los excesos de sus famosos. Bueno, como decía cuando presenté a este personaje, tiene un aire a Watchmen. Es un superhéroe que no lucha contra supervillanos, sino contra los problemas que agobian al pueblo argentino. ¡Taco lo del hijo, no! Y ir más lejos, el argumento de la adaptación argentina tiene que ver con un futuro donde una empresa privatiza el agua limitando el acceso a los sectores más pobres de la ciudad. De fondo, nos está hablando de un problema real. La privatización de lo que históricamente ha estado en manos de la gestión pública, véase el petróleo, la energía o las telecomunicaciones. Y esto es algo que de nuevo me resulta familiar. Se vacía lo público que es del Estado y no para cedérselo a la gente como ejercicio de responsabilidad social, sino para malvendérselo a cuatro amigotes. Es más, no se me ocurre una sola empresa pública que genere pérdidas que haya sido privatizada solo allá donde había un negocio. Ya, es lógico, ¿quién va a comprar algo que no da beneficios? Ya, ¿y quién va a ser el gilipollas que va a vender algo que sí que se los da? Bueno, si luego te hacen consejero de esa empresa, pues igual sí, te cunde. Por otro lado, la imagen pública que crean tanto los medios de comunicación como el propio pueblo sobre Zenitram también ayuda a conocer más del carácter argentino. No sorprende que lo exalten como superhéroe patrio, ni tampoco su posterior humillación pública. Habla de cómo el pueblo argentino construye mitos paganos con la intensidad de lo religioso. Si esta tendencia la identifico tan bien es porque me temo que es de herencia hispana. Aquí nos encanta crear héroes que luego destruimos. Y ya que estoy con Argentina, me gustaría resaltar una producción de este país titulada Kriptonita, que es algo así como la Liga de la Justicia, pero formada por un cholo, un metalero, una trans y un policía violento y corrupto. Es del año 2016 y toda ella transcurre dentro de un hospital. Ejercicio muy extraño. Ahora, si me lo permitís, voy a saltar hasta otro país hispanohablante. La lista de superhéroes en México se estira hasta el absurdo. Creo que es el país de todo el mundo hispanohablante que más tiene. Desde el internacionalmente conocido Chapulín Colorado al Santo, pasando por Calimán y hay muchos más y de todos los tipos. Tengo miedo de preguntar sobre Calimán, gente. Tengo miedo de preguntar sobre Calimán. Mi duda es, ¿Calimán es racialmente sensible? ¿Es algo que le puedo poner a mi amigo Obdula o no puedo ponérselo? Pregunto. Pregunto porque tengo como vibes. Tengo como vibes. Me está dando como preocupación. Sadogex20, muchísimas gracias por la suscripción. Gracias por ser Prime por esos tres meses con nosotros, compañero. Si se lo puedes poner Calimán, la radiolobela es una cosa que te encantaría. No sé, es de los 80 o de los 90. El Chapulín creo que se ha emitido en todos los países hispanohablantes. Es un caso similar al de los Simpsons. Son productos que forman parte de las parrillas televisivas. Sobre este personaje llama la atención que no tiene ningún superpoder. De hecho, no se enfrenta nunca a supervillanos al punto de que en todas las series solo aparece uno. Super Sam, que es algo así como una fusión del tío Sam más Superman. Y realmente, siguiendo esa línea de que los superhéroes underground nos ayudan a acercarnos a las inquietudes de los pueblos, creo que nadie pondrá en tela de juicio que después de tanta intervención yanqui en México no es de extrañar que el único malo malísimo sea la fusión de dos elementos tan reconocibles de la cultura estadounidense. O sea, el traje del villano es terrorífico. Es terrible, es terrible. El Chapulín es icónico, pero el del otro es terrorífico. Además, el arma de Super Sam es una bolsa de dólares que según él eran poquitos pero muy poderosos. Su frase típica es Time is money. Anda, qué curioso, mirad esta caricatura de Super Sam. Otra característica del Chapulín es que se interesa por problemas cercanos del día a día, respondiendo a la llamada cuando alguien dice la frase Oh, ¿y ahora quién podrá defenderme? O si no... Oh, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Yo. Hay una cosa antes de cerrar con el Chapulín que sé que algunos están comentarios recordándomelo. No tenía poderes, pero sí objetos mágicos como las pastillas de Chiquitolina o la chicharra paralizadora o el chipote chillón. Y si hay alguien que realmente ha transformado la cultura local desde el mundo de los superhéroes es el santo. Tanto que hasta los turcos lo tomaron para robarlo en El Santo y Capitán América versus Spiderman. Increíble, 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 increíble que lleguen los turcos y digan a ver, a ver, enséñame, a ver, enséñame, ¿qué se hace? ¿de dónde sacamos? ¿de dónde sacamos? ¿de dónde plagiamos? Y que vea Mexiquito y que diga vamos allá. Está impresionante, madre de Dios. Demostrando así hasta qué punto había impactado internacionalmente. Más allá de versiones fake, El Santo interpretó 52 películas en las que hacía frente a todo tipo de enemigos. Vampiros, hombres lobo, zombies, el estrangulador, contra el rey del crimen, contra cerebro diabólico, contra Deltacron, etc. Pero si hay un superhéroe mexicano que me llama la atención y del que no entiendo demasiado es Caliman. Al igual que ocurría con ¡Ay, Dios mío! Cuéntame más, Mexiquito. Cuéntame... Cuéntame más, por favor. Bueno... Háblame... Háblame... Háblame de Caliman... Háblame de Caliman... Se quemó tantito, no juzgues. Háblame de Caliman, México. Háblame. Háblame un poquito de... Con Mirage Man no viene del mundo del cómic, sino que su historia arranca a través de las ondas de radio. Tras su éxito, dos años después se pasó a formato cómic donde estuvo vendiéndose por más de 26 años. Vi la peli. No os la recomiendo demasiado a menos que os vaya duro o que tengáis mucho tiempo que perder. Me dejó otros superhéroes Made in Latam como sería Super Cóndor, el héroe peruano. Por desgracia, por mucho que la busqué, fui incapaz de dar con ella, así que no os puedo decir nada más aparte de que existe. En España tampoco estamos exentos de superhéroes locales como Super López o Super Sonic Man, un tipo con el poder de esconder cosas y con unas excelentes dotes de camuflaje. Este es el actor que interpreta a Super Sonic de paisano. Y este es el mismo pero con el traje. Algo va mal. Está más musculado, mide más centímetros y lo más importante, no tiene bigote. Vaya sobrada. Haciéndose un Corman más Rotman. Imaginaros la conversación con el productor. Pon otro actor que el principal este no tiene demasiada presencia. Ya, ya, pero ¿y el bigote? Eso es un superpoder también. Y ya que me estoy metiendo en el barro más turbio, dentro de los héroes de la caspa hay una peli italiana llamada Iluomo Puma, recomierda con la que podréis odiarme, pero que de mala también os digo que es buenísima. En esta peli todo está mal. Mirad como vuela. Mirad como pelea. Mirad estos efectos especiales. Es una auténtica risa. Y el argumento no es mejor. Trata sobre un hombre que tiene la sangre de los dioses incas. En contra de todo pronóstico es el tirillas blanco y no el grandullón refuerte con pelazo y con clara ascendencia del altiplano. De hecho, ese segundo se dedica a ir tirando turistas estadounidenses por la ventana para ver si así vuelan. Método infalible para descubrir si alguien tiene superpoderes. Si vuelas bien. Está bien. Porque defenestró usted a Lusano para ver si volaba. Para ver si volaba. Para ver si volaba, señoría. Para ver si volaba. Si no, mala suerte. No te vayas de vacaciones. Total, que de tanto empujar gente acaba dando con el auténtico huomo puma. A raíz de ese momento se convierte en una especie de guía que le enseña sus superpoderes. Y si el superpoder español de camuflar un bigote os parecía demasiado, pues tenéis que ojear el que tiene este huomo puma que consiste en hacerse el muerto por 10 minutos. Y no es broma. Para cerrar esta lista he pensado en daros una muy buena peli de superhéroes. Además, es una que sirve para reflexionar sobre varios temas y algunos de actualidad. Se titula Especial y es del año 2006. En ella nos presentan a Les Franklin que es el protagonista delante de su psiquiatra. El tipo es aparentemente normal. No tiene pensamientos raros, ni filias sexuales, ni ganas de autodestruirse el cuerpo, pero hay algo que le hace sentirse vacío por dentro. El psiquiatra, sin hacer demasiadas evaluaciones, le da unas pastillas experimentales con la intención de mejorar su estado de ánimo y a cambio le entrega una camiseta. Y aquí os lanzo la pregunta. ¿Os la tomaríais? Bueno, vaya pregunta más tonta. Imagino que sí, o acaso no estamos probando a nivel global un medicamento experimental. Bueno, pues al igual que ocurre en la realidad, el tratamiento le otorga superpoderes. O bueno, eso cree él. El tipo, días después, vuelve al médico para explicarle que ahora es alguien especial. El especialista rápidamente identifica que algo va mal y que esa medicación genera efectos secundarios, así que se la quiere retirar. Pero él, ahora que por fin se siente especial, no quiere hacerlo. En ese punto, dos tipos de una farmacéutica quieren forzarle a detener el tratamiento y sobre todo a que guarde silencio. Bueno, pues en su paranoia ya tiene a sus villanos. Es así como surge una historia de falsos superhéroes con persecuciones, enfrentamientos y más enredos. Como podéis ver, la cinta nos ayuda a reflexionar sobre los fármacos experimentales y sobre todo cómo se usa la medicina en ocasiones para tratar temas del espíritu y por ahí no se va a encontrar la solución. También sobre el peso de la industria farmacéutica y sus intereses por tener su imagen pública limpia, aunque eso sea a costa de borrar los resultados que no interesan. Además, de fondo está el tema de la soledad, de sentirse útil para una sociedad, etc. Es una cinta muy atípica de superhéroes, ya no solo porque no tenga poderes, sino porque, tristemente, solo es la fantasía de una mente perturbada por la sociedad que le hace verse como algo inútil. Cinta dura que se camufla en una especie de comedia y que de fondo, como ya os he mencionado, juega con algo de rabiosa actualidad como el tema de usar a población ingenua como conejillos de indias. Repasando un poco, estuve mirando que los superhéroes surgen en 1938 con Superman, aunque bueno, ya en Japón años antes existía un personaje con capa y poderes que se conoció aquí en el mundo hispanohablante como fantasmagórico, aunque su nombre original era Ogombat. Sea como fuere, su origen está en el periodo de entreguerras el año antes de arrancar la Segunda Guerra Mundial. Tuvieron un boom con los años más rancios de la Guerra Fría y volvieron tras los atentados del 11-S al calor de la dicotomía, seguridad o libertad. Es decir, suelen aparecer en momentos de tensión política y se suelen presentar como los únicos que son capaces de mantener el orden en el mundo. Y por supuesto, todo este boom nos acabó con la caída de las torres. Tened en cuenta que enganchamos ese momento traumático con el auge de la revolución tecnológica, las redes sociales, la hiperconectividad y bueno, todo esto que nos acompaña que no hace falta que defina demasiado. Teniendo en cuenta lo que os estoy mencionando, me llama la atención la proliferación de héroes en nuestro tiempo, sin duda. Si saturan las pantallas de cine es porque venden, pero si la gente va a las salas no es por el entretenimiento y las explosiones. O vamos, no únicamente por eso. Estos personajes finalmente surgen en épocas convulsas porque no somos capaces de dar respuesta a nuestra realidad y por eso buscamos a otros que sí sean capaces de darla. Vamos, que al igual que en la ficción aparecen en momentos de incertidumbre y esto es un arma de doble filo porque en última estancia nos hacen reaccionarios y un sujeto pasivo, haciéndonos creer que solo con poderes se pueden cambiar las cosas y que no es algo que esté en manos de los mortales. Pues ya está, esta es una pequeña introducción a los superhéroes underground. Si os mola el vídeo pues decídmelo en la caja de comentarios y podemos profundizar más que me he dejado otros bastante divertidos como Mr. Freedom que es de origen francés. Ya solo me queda saludar a los Patreons, muchísimas gracias por tanto apoyo y lo de siempre. Soy Elfeo, estás en la Filmoteca Maldita y nos vemos en los vídeos. No esperaba la reflexión final ahí hablando de todo. No sé si estoy de acuerdo con todo eso. O sea, puedo entenderlo pero a día de hoy creo que esta subdivisión ya no necesitamos inestabilidad política para que luego después venga un superhéroe a vender una barbaridad de cosas. Al final es una fantasía de poder como cualquier otra. Sería como decir que yo que sé que Ser los Anillos ha vendido una barbaridad porque la gente está buscando una forma simplificada de conseguir la esperanza en un mundo que junte lo bucólico con esa dicotomía entre el bien y el mal en el que no puede permitirse una escala de grises y que necesitamos rollo que nos den todo mascadito. Hay unos buenos que se pegan con unos malos y al final el bien triunfa y esto va a salir siempre cuando estemos en una temporada de... O sea, hay un vídeo muy interesante que habla de lo que es moderno, lo que es anticuado y lo que es posmoderno y que dice que eso es algo como que va a estar ciclándose ya forever. Algo es moderno hasta que deja de ser moderno y en ese caso está anticuado y después de que pase un tiempo de estar anticuado es posmoderno porque volvemos otra vez a recuperar el estilo de los 80 volvemos a recuperar el estilo de los 90 volvemos a recuperar el estilo ruidoso de los pasteles de los 2000 y esta clase de historias y ya pues empezaremos rollo como a ver estos ciclos de nostalgia se van rollo pasando los unos a los otros. Cuando vuelva otra vez a ponerse de moda algo de los 80 vuelve a estar de moda porque es de los 80 y luego empezará a ponerse algo de moda en los 90 y lo de los 80 que estaba ya pasado de moda volverá otra vez a pasar de moda porque ahora lo que está de moda es volver otra vez a recuperar lo que estaba de moda en los 90 no en los 80 y ya directamente estamos con esa especie de ciclo sin acabar en este caso creo que estamos un poquito a la misma los superhéroes están ya un poquito de capa caída nunca mejor dicho y seguirán estando de capa caída hasta que nos olvidemos de ellos y vuelva otra vez a aparecer algo que vuelva a encender eso ya tirando de la posmodernidad y mientras estamos acercándonos a eso nos vamos a encontrar superhéroes películas de superhéroes que destaquen cuanto más crudas y más frías sean con lo que está intentando vender para tener un poco de contrapunto de lo que la gente espera de ellos yo insisto que superhéroes sé muy poco no he visto nada de superhéroes que no sea directamente ya saben ustedes Endgame que fue en 2018 no sé hace mogollón de tiempo así que quitando eso yo ya me lavé las manos y no quiero volver a saber nada de ninguna propiedad que tenga que ver con supers pero bueno siguen teniendo sus cosas hasta donde yo sé hicieron la segunda temporada de Loki van a hacer más de la temporada de animación no sé si van a seguir con Doctor Extraño o sea Marvel en principio sigue haciendo cosas y sigue haciendo cosas porque la gente va a verlo supongo porque si no no tiene no tiene mucho sentido ¿no? pero ya viste Chapolin colorado ya eres conocedor ya soy conocedor sí está muy bien Crittonita Capas te gustaría a Rauza fijo que no me figuro me figuro pero bueno pues muy bien pues lo superhéroes underground del mundo hispanohablante un vídeo sin duda un vídeo pasamos a Neuroscience Girl que nos dice que TikTok está causando una psicosis masiva a ver puedo entender puedo entender por dónde va no sé si estaré full de acuerdo pero puedo entender de por dónde va tengo la sensación de que si es echarle mierda a TikTok probablemente probablemente vamos a estar de acuerdo vamos a ver Neuroscience Girl que me cuente a veces me arrepiento dijo Alex Zuc cofundador de TikTok a veces me arrepiento dijo Alex Zuc cofundador de TikTok llegas del trabajo del colegio o de la universidad y te dices a ti mismo voy a descansar coges tu teléfono abres TikTok has visto cientos de vídeos pero no te acuerdas de casi ninguno y cuando te quieres dar cuenta te has pasado el día daydreaming este fenómeno trata sobre soñar despierto es un estado en el que la persona experimenta de forma vívida la recreación de escenarios reales o imaginarios el daydreaming es muy común y gran parte de las personas lo llevan a cabo a lo largo de su día pero el problema surge del llamado daydreaming mal adaptativo esto sucede cuando la persona prefiere la edición es muy buena para ser un canal rollo joven poquito suscripción que bueno a lo mejor ya va subiendo el vídeo años y simplemente este es el que ha el que ha pegado ahí el este pero la edición está bastante bien pasar más tiempo soñando despierta que interaccionando con el mundo real pero cómo está afectando esto a tu cerebro tras leer está muy bien esto que está poniendo de fondo porque es Requiem por un sueño y Requiem por un sueño es una película que yo ya he visto así que ya no tengo que volver a verla nunca más así es como funciona esa película la ves una vez y ya no hace falta que la veas más ya te cala el mensaje dices pues muy bien la verdad pues pulgar arriba siguiente cosa y ya pues sigues con tu vida leer artículo científico tras artículo científico sobre cómo el uso de TikTok está afectando a nuestra atención memoria y funciones cognitivas te resumo aquí en este vídeo los efectos y también las estrategias que se aconsejan tomar para reducir su uso habrás escuchado la palabra dopamina en redes sociales miles de veces pero déjame decirte que la dopamina no es suficiente para hacerte adicto a algo para comprobar este hecho los científicos han realizado diversos experimentos por ejemplo implantando electrodos en la cabeza de ratas para que cada vez que le dieran una palanca recibiera una corriente eléctrica que les produjera mucho placer al poco tiempo comprobaban que las ratas se volvían adictas a pulsar la palanca llegando a pulsarla casi 2.000 veces por hora estos investigadores dedujeron que debían existir ciertas regiones en el cerebro muy sensibles a los refuerzos positivos hoy en día sabemos que el núcleo acumbens es una de las principales regiones involucradas en la sensación de placer esto además produjo que muchos investigadores declaran la dopamina como el neurotransmisor del placer los resultados parecían prometer una solución fácil a la infelicidad y el sufrimiento que es el compañero de viaje de demasiadas personas y ciertamente muchos escritores se arriesgan a imaginar nuevos mundos donde las drogas y la estimulación eléctrica podrían inducir la dicha en las masas pero lo que también sabemos ahora es que la dopamina no es la hormona de la felicidad y que esta hipótesis ya se desacreditó en los años 80 sin embargo hoy en día existen miles de cursos y suplementos que explotan comercialmente términos como detox de dopamina o ayuno de dopamina esta tendencia más que enseñarnos cómo funciona el neurotransmisor de la dopamina nos deja claro que existe una psicosis generalizada para encontrar el método milagroso para devolverle el control a nuestras vidas es por ello que algunos neurocientíficos prefieren etiquetar la dopamina como la hormona del deseo hoy estaba intentando en contraste intentando charlar con el con el chaval que estoy hablando a ver si le pillo para que me ayude a editar vídeos teclas de historias y estaba buscando contenido de vídeos que me gustan mucho los efectos que tienen o vídeos que tienen un formato interesante o cosillas de estas en youtube y he encontrado los vídeos que le quería enseñar en youtube y se los he puesto y luego me he puesto a buscar shorts en youtube y no los he encontrado los shorts ¿por qué no los he encontrado? porque no hay un algoritmo no hay la posibilidad de buscar shorts específicos en youtube porque si te vas a shorts en la pestaña de youtube directamente te pone un short para empezar a entrenar el algoritmo y si buscas normal te pone primero vídeos normales y luego cada x tiempo te aparecerán shorts pero la mayoría de shorts que te aparecen tienen que ver con lo que has entrenado el algoritmo que en mi caso son gatos y comida o directamente si buscas algo específico puede salir el creador de contenido y bajo los shorts que hace pero no puedes encontrar shorts ni siquiera buscando el creador buscando el título buscando lo que pasa buscando lo que sea no puedes encontrarlos tío me pone muy nervioso que sea el contenido entre comillas que más está viendo la gente que más desea ver la gente y que no seas capaz de encontrarlo aunque le hayas dado fad que los hayas guardado esta clase de historias porque al final lo interesante con esto es que no los encuentres no es un bug es una feature si te pones a buscarlo si te pones a buscar al creador si te pones rollo a mirar los que están los que no estás entrenando algoritmo a la que entrenas el algoritmo haces que sea más fácil y más adictivo el que estés metiéndolo y es lo que dice la muchacha esta el momento en el que ves el vídeo que te gusta no es el momento de máxima felicidad es exactamente igual que una raga perras que una raga monedas el momento en el que estás pasándolo a la espera de encontrar un super vídeo es el momento donde le interesa hacer el pico y que ahora la forma en la que consumamos contenido en lugar de buscar cosas que te gusten se haya transformado en otra slot más me mato me mato te lo prometo experimentos con monos han demostrado que las neuronas dopaminérgicas se activan cuando escuchen el sonido que anticipa la llegada de las golosinas y se desactivan cuando reciben las golosinas esto explica por qué seguramente te ha pasado que sin darte cuenta te has visto a ti mismo escroleando sin parar de forma inerte por tiktok sin embargo como ya había dicho anteriormente la dopamina no es el componente exclusivo de las estrategias de neuromarketing que utilizan las empresas para engancharte a sus plataformas para ello utilizan un mecanismo mucho más sofisticado pongamos de ejemplo la tiktok su adicción no resulte de que simplemente te genera altos niveles de dopamina sino que consigue crear un hábito mediante condicionamiento ¿cómo lo hacen? con un mecanismo similar al de una máquina tragaperras utilizando algo conocido como programa de razón variable esta estrategia consiste en que se te administra una recompensa en una media de equis tiempo por ejemplo haces scroll por tiktok y pum de repente aparece un vídeo que por lo que sea te gusta sin embargo nunca sabes cuándo va a pasar tal vez sea después de hacer scroll a 5 vídeos o tal vez a 20 la incertidumbre en este caso es la clave los seres humanos somos muy sensibles a ella ahora necesito toda tu concentración necesito que por un momento te acuerdas del primer experimento que mencioné al principio el de las ratas que se volvían adictas a la corriente eléctrica pues un grupo de investigadores decidieron tomar a un grupo control y a un grupo experimental en este caso de humanos y estudiar los efectos que tenía el uso de tiktok sobre nuestro cerebro ¿te atreves a aventurar lo que descubrieron? pues si esto es lo correcto nuestro cerebro tiene la misma respuesta cuando usa tiktok que las ratas adictas a la corriente eléctrica las principales áreas involucradas fueron la corteza prefrontal y el talamontero medial ya lo sé mucho nombre pero básicamente son regiones que intervieron en conductas orientadas a conseguir objetivos yo me lo sigo sin creer ¿me estás diciendo que tiktok estimula tu cerebro a un nivel similar a tener electrodos implantados en tu cerebro recibiendo constantemente corrientes eléctricas placenteras? ahora imagina observar un experimento en el que una rata estuviera todo el rato enganchada a la corriente eléctrica que triste ¿verdad? pues ahora nosotros somos esas ratas de laboratorio yo me hago unos kanjis gente o sea yo es que no quiero yo es que no quiero saber nada yo es que no quiero saber nada yo me abro anki me pongo a hacer unos kanjis y ya está o sea me pongo a hacer unos kanjis me pongo a hacer un pli 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 y luego después si estoy en la cama dejo el móvil y me pongo a leer me empecé momo ayer que lo saqué para una cosa de un vídeo y lo vi y dije son 100 páginas de cuento y lo mismo lo utilizo para un vídeo con el tema del tiempo que te está robando en las corporaciones lo único que es tu atención lo mismo puedo aprovechar para ir tal voy a leer el mero y en la cama me siento dejo el móvil me pongo a leer un poquito mi libro publicado en 1974 y más contento que mi puta madre te lo prometo o sea dios mío de mi vida no puedo no puedo no puedo otras investigaciones han ido mucho más lejos todavía y señalan que las llamadas redes por defecto que están formadas por un conjunto de áreas cerebrales como por ejemplo la corteza prefrontal ¿te suena? muestran una alta actividad cuando estás descansando soñando meditando o daydreaming en este caso se intentó experimentar con la for you page de tiktok básicamente lo que hicieron fue tomar a un grupo de personas que se les enseñaba vídeos random de tiktok versus un grupo de personas que veían vídeos que tiktok les recomendaba en base a sus gustos y sorpresa los vídeos que nos recomienda tiktok en base a nuestros gustos activan más las redes por defecto conduciéndonos a un estado de semidesconexión por otra parte también se ha demostrado algo que vienen diciendo muchos profesionales de la salud que tiktok aumenta la ansiedad la depresión y empeora la memoria la buena noticia es que tomarte un descanso de las redes sociales por tan solo una semana puede mejorar significativamente tu bienestar mental reduciendo la ansiedad y el estrés además estos efectos se vieron más marcados en mujeres adolescentes reportando una mayor autoestima sobre todo en aquellas que idealizaban los cuerpos delgados ahora bien ¿qué puede hacer alguien que desea reducir el consumo de redes sociales pero no sabe cómo? la clave está en el autocontrol por muchos cursos videos o afirmaciones si no implementas acciones para reducir tu visión en redes sociales jamás vas a conseguir mantener esta conducta a lo largo del tiempo el autocontrol consiste en regular y anteponer los deseos que nos producen placer a corto plazo para que a largo plazo nos traigan muchos más beneficios evidentemente todos sabemos que hacer es con infinito a corto plazo es muy placentero pero también somos conscientes que a largo plazo es perjudicial es por ello que necesito que entiendas que saber lo que es beneficioso para ti no implica que hagas lo que es beneficioso para ti investigación científica indica que lo que realmente funciona no es el autocontrol basado en procesamientos cognitivos es decir en pensar inconscientemente que lo que estás haciendo es perjudicial a largo plazo sino en estrategias situacionales estas estrategias se basan principalmente en que justo cuando empiezas a sentir el deseo de seguir escroleando de saltarte tu dieta saludable o de no hacer ejercicio es interponer una barrera física entre tú y la tentación imaginemos la situación en la que acabas de llegar del trabajo o de la universidad te preparas la cena y tomas tu teléfono sin darte cuenta ya has terminado tu cena pero se te ha hecho realmente corto porque estabas escroleando en ese momento puedes usar la finalización de la cena como una situación para recordarte que debes dejar el teléfono esta última estrategia se conoce como el self-talk o autodiálogo a continuación implementa la estrategia física por ejemplo poniendo a cargar a tu móvil en un lugar que esté lo más lejos posible de ti de esta forma estás implementando estrategias proactivas basadas en la creación de ambientes en las que las tentaciones sean mínimas vaya mal o sea está increíble las estrategias yo me digo a mí mismo no seas mierdas y hago lo que tengo que hacer yo me digo a lo mismo no seas un pinche gordo fracasado haz algo y me levanto y me pongo a hacer ejercicio me repito unos kanjis me escribo un vídeo subo vídeos preparo un patrocinador o sea es más o menos así me dijo mi tía mi tía la que se casó con el mi tía que se casó con el con el argentino este que hacen sigo análisis no sé si se hace sigo análisis es una cosa un poco rara supongo que sí porque me dijo tu problema es que tienes un super ego desmedido no significa que tengo che soy re ególatra no el super ego rollo nietziano ¿sabes? el tema de que tengo como un pepito grillo y yo soy la puta de mi pepito grillo me pone a cuatro y me pega con la pala en el culo en mi pepito grillo entonces es como disfrute personal no se vale hacer yo que sé tomarme algo un dulce no sé qué no se vale jugar videojuegos no se vale o sea siempre es trabajo siempre es mirar siempre es no sé qué siempre es no sé cuántos y le dije ¿y esto por qué es? puede ser ansiedad por el trabajo puede ser tal puede ser no sé cuántos y me dijo vete a terapia no estoy no estoy aquí para solucionarte la vida si te interesa vete a terapia y yo vale bueno ok ok es lo que es pero sí que jodió porque te lo recomendó un argentino no no lo dijo mi tía mi tía no es argentina mi tía es española se casó con un argentino pero bueno es lo que es y estrategias reactivas basándose en el autodiálogo en el que te recuerdas a ti mismo los beneficios de no consumir excesivamente las redes sociales creándose así uno de los mejores mecanismos para reducir ilusión en redes sociales es que claro o sea yo lo he hablado yo lo he hablado con mi tía perdonen el site yo lo he hablado con mi tía yo lo he hablado con mi tía y me dice no es que tal es que no sé cuántos y le dije yo le dije yo pero tía pero tía ¿cuál es la alternativa? ¿cuál es la alternativa? o sea yo entiendo que me puede causar infelicidad a largo plazo el hecho de pues querer cosas y decir no no las tienes ¿por qué? porque no puede ser un puto mierda yo entiendo que me puede causar infelicidad a largo plazo pero ¿cuál es cuál es la alternativa? esto ser un puto fracasado es que no puedo es que no puedo de verdad a lo mejor es algo como que tengo que ir a terapia a que me reprogramen para entenderlo pero yo no entenderé nunca que cuando estamos hablando de estos temas es como ay el problema está en que no sabes disfrutar la vida entonces ¿cuál es cuál es la alternativa para disfrutar de la vida? ¿estar mal? o sea no entiendo nada que te estar mirando al espejo negro y que se te chuflen las neuronas o sea de verdad que no entiendo de verdad que no entiendo no es extremos la alternativa es un balance pero si todo lo que podría balancear todo lo que podría balancear está quedando demostrado que es un vampiro de tiempo de atención y que te hace más estúpido es que de verdad que no puedo así que pues bueno no lo sé supongo que volver otra vez a jugar juegos clásicos que no tengan gachas que no tengan ragaperras que no tengan monas chinas que no me vendan nada con sexo que no sé cuántos consumir contenido que me gusta pero no ponerlo por dos no ser contenido corto que sea un vídeo que haya buscado y que le dé al play supongo que puede ser también yo que sé leer un libro pero que sea un libro es que de verdad tener que ponerle tantas barreras a simplemente o sea yo antes era ahí tengo tiempo juego videojuegos ya está no tenía que preocuparme que una empresa estuviese intentando hacerme el cerebro más chiquito solamente por jugar a su videojuego ¿no? qué movida qué movida te lo juro tampoco quería pasar por alto las consecuencias sociales que está teniendo TikTok TikTok está lleno constantemente de contenido que nos gusta y que nos parece muy entretenido y si nos encontramos con algún vídeo que no nos gusta simplemente hacemos scroll y al siguiente pero la vida real no funciona así no puedes hacer scroll con los temas de un examen y lo peor tampoco puedes hacer scroll con las personas somos incapaces de mantener la concentración en conversaciones que no nos parecen interesantes lo que no es beneficioso para nada ya que gran parte de formar amistades consiste en que al principio se intercambian palabras acerca de temas que probablemente no te parezcan para nada interesantes como por ejemplo hablar del tiempo nos quejamos mucho del small talk pero no puedes acercarte a alguien que no conozcas de nada y simplemente esperar que te narre su biografía para llegar a ese punto es necesario que existan unos puntos previos que resultan pues muy entretenidos ¿será esta tal vez una de las razones por las que cada vez hay más gente sin amigos? quién sabe lo que sí sabemos es que TikTok tiene efectos perjudiciales ya sean fisiológicos o sociales así que toma una decisión cuanto voy a dar un like a este vídeo voy a entrar gente prepárense prepárense voy a entrar vamos a ver que nos encontramos por aquí ni hablar de cómo TikTok normaliza conductas estúpidas nocivas tóxicas disfrazadas de lo que pasa en cualquier red social TikTok llega a otro nivel aunque esto es más culpa de los usuarios a los tres días está tu vídeo en alguna cuenta de TikTok con un gameplay de suco y surfer o ASMR al lado y en seis partes no solo TikTok hay reels en YouTube te distraen reels de Instagram reels en todos los lados la primera vez que vi TikTok no sentí nada luego los instalé y no lo volví a instalar porque pensé que eso podría dañar mi cerebro amarillo que tengo lo que haría que no pudiera que no pudiera producir limonada vídeo supremamente infalorado esto debería llegar a más gente e incluso este vídeo es un formato de Hopecore y esta tiene casi la misma edición de esos vídeos cortos pero la diferencia es que aquí muestra el problema y cómo solucionarlo buen vídeo me he puesto a pensar ahora lo que veo las redes sociales como un escape de la realidad y ahora estoy dejándolas poco a poco pensaba pensaba que iba a haber mogollón de gente diciendo tú que sabes tú que no sé qué esto que no sé cuántos supongo que porque estoy más acostumbrado a ver este tipo de vídeos cuando hablan de cuando hablan del contenido no por gráfico y cuando hablan del contenido no por gráfico la gente está como mucho más a la defensiva ay es que esto no tal es que causa problemas de deseos irreales a lo largo del tiempo te hace sentir peor contigo mismo causa disforia cada vez es más exagerada hasta un punto en el que no se parece a lo que es la interacción con personas normales y corrientes esto produce reducción de materia gris difunción eréctil no estar en el momento y estar como rememorando contenidos que has consumido previamente en lugar de estar en el momento porque lo del momento nunca va a llegar ya hasta ese nivel así que tienes como que estar fuera en lugar de tal porque si no no funciona así obviamente también la bajada constante de testosterona que respone eso pero siempre que veo ese tipo de temas los comentarios siempre es rollo gente muy a la defensiva negando toda la evidencia científica diciendo que no tienes ni puñetera idea que al final lo que te haces es más macho y más hombre porque estás más tiempo ahí entonces me figuraba que en este caso iba a ser lo mismo pero no es gente rollo en plan ah bueno increíble ah bueno sí es verdad tengo que no sé qué tengo cuántos increíble la verdad increíble y pristísimo este vídeo me dice lo que yo lo que yo ya sabía que me quedo con mi super ego desmedido gente me quedo con mi super ego lo siento tía no te hago caso lo siento tía no te hago caso tía seguiré trabajando seguiré trabajando seguiré chambeando seguiré ahorrando seguiré pagando mi casa seguiré metiendo dinero a empresas para ver como los números imaginarios siguen hacia arriba y seguiré sintiéndome un poquito más tranquilo todos los días al meterme en la cama y pensar que tengo mi futuro un poquito más un poquito menos desbocado un poquito más atado que el día anterior no no me gustan las alternativas gente no me gustan las alternativas sinceramente terapia gente que no puedo que no puedo que no puedo ir a terapia le pregunté le pregunté a mi tía le pregunté a mi tía le dije a mi tía tía en caso de que yo quisiese en caso de que yo quisiese rollo terapia voy y tal sabría recomendarme a alguien que me pudiese ayudar con este tema tú que o sea no te estoy pidiendo que me diagnostiques pero tú que ya ves un poco por donde he dado los tiros me podrías recomendar a alguien que me ayude no sé qué ah sí sí no hay problema tal cual y me dijo el precio de lo que cuesta una sesión y dije esto es para ricos gente esto es para ricos o sea la terapia es para ricos yo no puedo yo no puedo no tengo no tengo la posibilidad gente no tengo los medios a ver tengo los medios económicos pero si utilizase los medios económicos en lugar de para invertirlo en atener más medios económicos invertirlo en solucionar problemas que desde mi punto de vista no son un problema relativamente grave no me genero una ansiedad relativamente tal de hecho si tuviésemos dinero en esta casa para poder pagar terapia se la pagaría Rose en lugar de pagármela para mí porque creo que ya se beneficiaría muchísimo más a largo plazo de hablar con un con un terapeuta pero no o sea no 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 puedo no es es imposible 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 yo que sé 70 pagos por sesión socio ¿qué hago? ¿cuatro a la semana? ¿qué? otra tasita de autónomos solamente para no tirarme por una ventana no tengo barrotes gente no se preocupen está visto está solucionado jugar para divertir para ganar no es lo mismo que divertirse que nos cuenta Beto es la primera vez que veo este canal la primera vez que la primera vez que veo al al conde Chocula aquí de 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 vamos vamos a ver vamos a ver qué tal a Paco hoy le rayaron el coche le robaron la taquilla y encima no pudo ser prepanca porque estaba ocupado fans de credo Paco está estresado cansado frustrado pero tranquilo Paco tiene un plan infalible para relajarse este señor es canario puede ser canario ¿qué acento es este? ¿qué acento es este? Paco lleva una hora jugando y está más quemado con IP de Sony Paco soy yo y probablemente tú también tenemos un problema y es que el hobby que antes nos relajaba ahora nos da migraña mucha gente lo achaca a hacerse mayor yo no estoy de acuerdo este vídeo me hace daño cerebral te lo prometo este vídeo que insisto lo mismo lo mismo estos hombres son perfectos son maravillosas personas lo mismo este señor lo mismo estos señores son majísimos no quiero decir nada de esto pero este vídeo este vídeo el pantaloncito así tal la chancla de plástico en la parte de atrás la gente lo achaca a ser levantándose con los brazos cruzados señalándose los unos otros este vídeo por lo que sea cuando lo veo me hace daño cerebral permanente es terrorífico yo yo no estoy de acuerdo y mi prueba no coño eso ya no está de moda warhammer por el emperador mira chicos nos lo estamos pasando super bomba jejeje que sé que a la generación wifi le gusta la whatsapp el emperador mira nos lo estamos pasando tan bien como helldiver 2 mira tenemos el mismo vibe señores este fue el vibe de mi página recomendados durante dos semanas y de mis amigos y de los pocos streamers que veo bueno pues como soy más influenciable que un fan de ricky y eddy tuve que probarlo ¿no? instalo el juego lo abro empiezo a jugar muero una vez en el tutorial no pasa nada muero otra vez bueno repetí tres veces este boss muero otra vez no tengo munición muerto estoy a 10% de vida siempre muerto y esta rata muerto 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 dos horas de este juego me subieron más el cortisol que cuando le compré una energética casera un matado en ginoma esto lo cogía a mi abuelo se lo metía y empezaba con el saquio cuando estuve a punto de tener que llevo un minuto y medio llevo un minuto y medio de este vídeo no tengo claro que esté conectando con nada o sea están pasando cosas es la primera vez en mi vida que me siento como Homer Simpson en plan pero los de asuntos internos sabía que los de asuntos internos tendrían una trampa es la primera vez que me encuentro así estoy intentando conectarlo estoy intentando conectar en el pero perdonen si no paro dios mía en mi vida vamos a seguir repetir este nivel dije basta y cerrar el juego ¿qué es lo que me frustraba tanto? ¿morir? ¡ja! el Sekiro fue mi primer Souls estoy curado de espanto no, no, no lo que realmente me frustraba no era morir era no estar a la altura esto esto es en lo que se basa todo el gaming ahora los videojuegos se han convertido en una especie de masturbación constante con el fin de convencerte que eres mejor que los demás se podría decir que siempre fue un poquito así sí pero señores se nos fue un poquito de las manos ¿no? esto era el dios de Carlo Tutti en 2012 no, esto no esto Willyrex ¿por qué no puedo escapar de ti? porque allá donde voy veo tu cara esto es lo que en 2024 se considera mid nos hemos vuelto porque tiene tantos colores tío no entiendo nada ¿cómo puede ser esto mid? TikTok Instagram hasta YouTube está petado de clips como este y no solo de multijugadores parries perfectos en Elden Ring gameplay de cyberpunk ¿qué cojones es esto tío? ¿quién mierda juega así? estamos 24-7 expuestos al 0,00000001% del nivel máximo mundial en cada juego y nos hemos acostumbrado tanto a eso que ahora creemos que es lo normal es como un estándar que tenemos que cumplir para no sentirnos como unos fake gamers esto o sea esto puedo puedo comprender lo que me está diciendo este hombre porque porque yo lo he vivido yo he vivido lo de estar jugando Bloodborne por primera vez full ciego llegar a un boss morir dos veces y la gente madre mía lince cómprate unas manos o sea yo entiendo entiendo este tipo de cosas pero pero no termino de empatizar por qué pasaría esto a nivel individual ¿sabes lo que quiero decir? pero yo en plan estás tú en tu casa y eres más malo que la mierda ¿por qué te tiene que molestar ser más malo que la mierda? estás solo en tu casa no tienes nada que demostrarle a nadie estás solo estás solo no entiendo ¿qué es lo malo de esto? bueno hay muchas cosas malas obviamente pero aquí nos centramos en que jugar para cumplir con una expectativa hace que te olvides del valor de la experiencia en sí lo que debería relajar comunicar una historia o suponer un reto por sí mismo se convierte en un reto pero dirigido hacia la habilidad de uno mismo y no de una manera Thorfinn I have no enemies no 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 más bien de una manera me encanta ponerme stronger with you para ir a la playa en el multijugador hemos pasado yo pensaba yo pensaba que los vídeos que no comprendían a los de Joseju estoy empezando a entender que lo estoy empezando a entender que o sea yo necesito yo necesito dos capas de ironía gente yo necesito dos capas de ironía a partir de la quinta yo ya me pierdo ¿sabes? o sea a partir a partir de la quinta ¿no les pasa alguna vez que estáis viendo un vídeo de Mozo de Mozo Jankovic y está está rollo hablando de algo como que tiene muchísimo sentido y de repente hace el corte de algo en muchísimo sentido lee un meme termina el meme da un tiro buzón cruzado hacia atrás hace un kex y sigue hablando y es como ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? estos últimos 35 ¿esta mierda para quién es? ¿quién ha entendido? es que me niego a pensar que esto sea algo a la gente que lo vea que diga o sea es que me niego es que me niego a pensar que la gente entienda lo que acabamos de ver es que me me niego a pensar que el problema sea yo y a ver Lince eso que te hace mayor no 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 es que me niego a pensar que el problema sea yo gente o sea este meme ya es de antes de ayer ya se me quedó rancio compañeros ¿cuántas horas al día tienes que estar pegado a la pantalla para que los memes se te queden rancios en 20 minutos no entiendo nada pasado de dar una victoria épica a 32 de cada 64 personas a dar una sensación de superioridad momentánea a una de cada 100 personas cada vez hay más rangos y mini rangos y requisitos para avanzar en los juegos competitivos hace 10 años los single player tenían 3 modos de dificultad fácil normal y difícil este era el modo intencionado por el estudio ¿cómo? ¿normal? no eres gamer de verdad si no disfrutas del juego en difícil así que ahora los modos se llaman normal difícil y pesadilla ya lo sé no todos los desarrolladores hacen esto por ejemplo la creadora de celeste dijo que aunque el juego tiene niveles bastante chungos la verdadera experiencia está en el modo historia y como ella hay muchos más desarrolladores indie no me vas a ver defendiendo un estudio triple A en la vida o por lo menos hasta que salga el GTA 6 pero como buen inquisidor totalitarista militarista y todos los usos del sufijoista que es un vídeo mío sin buscar un culpable para quemarlo en la pira ¿sabes quién tiene la culpa de esto? ¿sabes quién? los streamers me cago en los ya no juego gente no no lo dice por mí yo ya no juego yo ya solamente hago rol y podcasting no puedo subir los estándares de nadie jugando a daño a calabozos y dragones yo ya yo ya estoy exento gente esta es la gente que decide si un juego es divertido o no si vale la pena si es demasiado fácil si es demasiado difícil el problema con esto no es lo que jueguen o dejen de jugar los streamers el problema es que esta gente vive en una realidad muy distinta a la nuestra literalmente se dedican a jugar videojuegos pueden pasarse dos semanas jugando 12 horas al día sin sentir un ápice de remordimiento ojo no les culpo por ello si se permiten hacer lo que lo hagan a mí no me afectan nada gasta menos recursos un rico que juega al pc que uno que colecciona jets privados el problema es que pegarte 4 horas para matar un boss no es la misma experiencia para el que tiene 2 horas libres al día y el que tiene 24 el resultado es que esta gente pide juegos cada vez más chungos los streamers hablan 10.000 fanboys reburgitan su opinión y los estudios escuchan moriré por el cell caps lo puedo entender es un png lo ves si estás en nuestra comunidad lo entiendes y ya está no ha enganchado 5 memes con tirabuzón hacia atrás all referencias supongo que ahora esas son las mías gente supongo que ya estoy mayor para otras que no sean moriré por el cell caps el resto de la gente compra el den ring porque ha visto 3 o 4 reels con funk de fondo subelo subo el funk piso señores river bajo tu túnel ya aquí ya paro porque si no es anuel me metes un copy que te caga el mundo de los videojuegos se ha cargado de una presión absurda y un elitismo asqueroso no eres un gamer de veras si no disfrutas de un juego hecho para alguien con 20 veces más tiempo libre que tú con voces que tienen como 10 ataques sorpresa que no hay forma de esquivar a menos que los hayas visto antes o sea que te hayan matado antes con ellos y para colmo incluso en juegos normalitos tienes una vocecilla en la cabeza susurrando cosas muy bonitas como ¿por qué cojones has muerto? ¿manco de mierda? ¿se has muerto dos veces en la primera misión? ¡ay! ¡Dios santo! parece que está yo eso no es una voz en mi cabeza es el chat son ustedes son ustedes no necesito la voz en mi cabeza gente para eso están ustedes ahí para recordarme lo malo que soy jugando contra los bots pero en verdad estás jugando contra ti mismo es como si una versión de ti estuvieses jugando mientras otra le apunta la cabeza con una pistola de tardos depresivos bien señores llegado a este punto no puedo alargar más el vídeo sin empezar a dar eso que llaman soluciones bien 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 como mayango solucionamos esto no va a ser fácil eso ya te lo aviso puede que la evolución de los videojuegos no ayude pero al final del día este problema es bastante subjetivo hay mil y un diferencias entre lo que te jode a ti y lo que me jode a mí así que lo mejor que puedo hacer es decirte lo que a mí me ha funcionado e invitarte a compartir tus propias sugerencias en la cajita de comentarios para así ayudarnos todos y que el algoritmo diga y esa interacción estás loco estás loco tú cómo voy a recomendar este vídeo tiene un eurito para 05 tenemos dos caminos que tomar los dos cuál es la 05 Shiba tengo 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 un true canario tengo un true canario aquí aquí preparado para que me expliquen las referencias cuál es el eurito para la 05 cuál es la 05 solucionan el problema pero uno de los caminos es una mierda y el otro no lo es bueno de hecho hay tres caminos pero este me lo guardo para un vídeo dedicado como volví a amar los videojuegos uff uff viste sí 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 lo veo lo veo suscríbete y activa la campanita si quieres que mis rohirrim puedan comunicarse contigo en cuanto se estrene tan difícil era hacer esto ya espeso git gut del inglés ponte bueno sí este es uno de los caminos cosa sorprendente si dedicas tu vida a CSGO en cosa de un año o algo así dejarás de sentirte frustrado porque serás parte de la creme de la creme y además sabrás ruso no hace falta que te explique cómo hacer esto mira vas al buscador y pones how to be max level in my sexy waifu seguro que hay un finlandés con un videito guapo guapo de tres horas esperándote pero cuidado piensa si esto es lo que quieres realmente cuánto esfuerzo te tomará cuánto tiempo todo el tiempo que pasamos haciendo algo lo perdemos pudiendo hacer cualquier otra cosa piensa en todos los reels que te estás perdiendo por jugar a my sexy waifu y más importante piensa en la persona que te vas a convertir al hacer esto te vas a hacer más interesante más vago mejor persona hay muchas preguntas que te debes hacer antes de decidir que te vas a pasar los próximos tres años de tu vida jugando al Valorant mira puedes pensar en esto como una partida de ajedrez una vez un jugador se quedó descalificado porque se descubrió que su equipo le mandaba mensajes en código morse con las posiciones a las que debía mover sus fichas el código morse se mandaba a través de un vibrador anal ¿qué tiene que ver eso con el vídeo? nada pero creo que necesitaba saberlo el caso es que un jugador profesional puede prever docenas de movimientos más adelante y cuando mueve sus fichas lo hace en base a estas previsiones así mismo debes controlar tus acciones ¿quieres sacarte el ano hit del Sekiro? si hacerlo te relaja durante una cantidad sana de horas al día adelante los dos sabemos que esto es mentira pero Alex el Capo lo hizo Alex el Capo se dedica a jugar videojuegos brother literalmente ganó viewers y dinero con el ano hit a ti te merece la pena ser sincero o sea esto te va a dar más quebraderos de cabeza que otra cosa no digo que nunca traes hardés en un videojuego yo lo he hecho con bastante tengo como 2000 horas en la IFE del MMO no sabes que juego es exacto no sabes que juego es y es mejor que siga así pero esto no es sano ni para dedicar tus días enteros tus meses tu año a subir de rango en el LOL tienes que renunciar a esto hay tanto en esta vida piensa en todo yo es que el LOL tío o sea es que era es que era la carrera universitaria es que fue en la carrera universitaria cuando estaba sacando malas notas hasta que me di cuenta de que me tenía que empezar a pagar yo la carrera y en ese caso dejé de jugar al LOL porque estaba sacando malas notas fue el último resquicio de responsabilidad que pude poner a otra persona y cuando ya toda la responsabilidad de mi y de mi futuro y de mi porvenir cayó en mis hombros ya desapareció de mi vida todo esto y yo creo que con eso todas las pretensiones de cualquier movida competitiva se esfumaron por la puerta exactamente en el mismo momento entonces está bien está bien los consejos están guays pero no caso a entender quién necesitaría estos consejos en lugar de simplemente apagar el juego y ya está ¿sabes? o sea ¿quién coño está rollo? es que me voy a jugar al LOL y el equipo es muy malo y como es muy malo pierdo y me jode que flipas es como tío es LOL es un juego y viene el chocas y me dice no es solo un juego y ya o sea puedo entenderlo la competitividad de esta clase de historias lo puedo entender pero wow todos los riffs que no te estás viendo ¿por qué te vas a obsesionar intentando ser mejor que X o Y en un videojuego? ¿a quién le importa? ¿quién te va a aplaudir? no sé si lo habrás notado este era el camino de mierda entonces ¿qué hay del otro camino? todo empieza con tomar una simple acción y es reducir tu exposición a jugadas ultra profesionales y entornos tóxicos en los videojuegos ¿por qué hacemos esto? simple porque tu mente está influenciada por tu entorno cambia tu entorno drásticamente tu mente lo va a seguir métete en tus seguidos de YouTube coge un papel y apunta en una columna puntos a favor en otra columna puntos en contra ¿qué te aporta este canal? ¿cómo cambia tu vida? ¿para bien o para mal? ¿da consejos o es tóxico? ¿es elitista? ¿es gracioso? ¿es constantemente atacado por una camisa blanca que le obliga a beber agua? como puedes ver es totalmente subjetivo lo que yo veo como toxicidad para ti podría simplemente ser humor haz tu propia balanza y si es más negativa que positiva a la mierda tienes que cuidar que el contenido al que te expones sume a tu vida tu mente al tamaño de tu a cualquier cosa pero que sume un efecto secundario de dejar de seguir a tanta gente es que tendrás más tiempo libre para ver mis vídeos y para mirar reels que es la mejor forma de aprovechar tu vida o jugar más videojuegos por el amor de dios no haz esto si tu único hobby es jugar videojuegos hacer otras cosas con tu tiempo libre te va a ayudar a disfrutarlos más aún suena contraproducente pero tiene sentido muchos de nosotros por más que intentemos estar contentos y conformarnos simplemente necesitamos mejorar constantemente en algo para sentirnos realizados si lo único que haces es jugar videojuegos es normal que este impulso se genere en ellos de manera no solo exagerada sino también personal pero vaya puta mierda de vida ¿no? vaya puta mierda de existencia imagínense que todo lo que eres todo lo que tal todo lo que avanzas sea para cambiar cómo te perciben los demás y que cuando los demás no te están percibiendo te auto percibas tú como peor porque los demás te percibirían mal en caso de que fuesen testigo de lo que estás haciendo vaya puta mierda de vida ¿no? eso tiene que ser tener el ego muy alto no estamos hablando del ego del super ego eso tiene que ser del ego dios que horror compañero bienvenido a 2024 pues yo estoy feliz en el año en el que me haya quedado ¿eh? ¿de cuándo es el meme de morir por ser el capo? 2018 yo me quedo yo me quedo en el 2018 pero tranquilísimamente tranquilísimamente que puta mierda sobre todo si tenemos en cuenta que el entorno no ayuda pero si empiezas a no sé coleccionar tickets de parking haz cualquier cosa y verás como esta ansia por mejorar se equilibra con tus nuevas actividades a mí me ha funcionado bien que ahora estoy en busca y captura por romper la barrera de tres parking ¿pero qué quieren? si no la maquillita me chupa el ticket es que no puede tener un hombre un hobby hoy en día además ten siempre en cuenta lo siguiente si alguien te dice que pasarte shadows of the airtree después del parche no cuenta porque bajaron la dificultad estás probablemente ante la persona más triste penosa y solitaria que has visto en tu vida hay un 90% de probabilidades de que esta sea su cara y su mayor logro en la vida es ser moderador de discord y sabes que es lo más gracioso esta gente ni siquiera logra terminar sus juegos tú te lo puedes creer su catálogo de steam es más largo que la lista de casos de corrupción de un ayuntamiento español un momento no será no será exactamente igual que ellos que pensarán tus ancestros cuando vean que compraste el The Crew 2 por un euro en las rebajas de verano y ni siquiera lo instalaste desgracia tú no eres como esta gente tú escúchame escúchame vas a acabar tu lista de espera como que mi nombre real es Ariabeton Divena Flaure Bongiorno Divio así que arre en este vídeo te explico por qué no terminas los juegos que te compras y te muestro mi plan malvado y extrañamente arcaico para acabar con el problema dejo el enlace en la primera línea de la descripción no conocía no conocía a Beto no conocía a Beto quitando los momentos del meme Dunk que la verdad es que se me van o sea se me escapan me temo que se me escapan una barbaridad quitando eso pulgar arriba pensaba que íbamos a estar hablando de jugar para ganar igual no es divertirse pensaba que estamos hablando del juego competitivo de la forma más cruda jugadores profesionales pegándose los unos con los otros esta clase de historias y no ha hablado simplemente de X y ya además los vídeos o sea tienen visitas los vídeos tienen visitas típico canal de 10 minutillos 12 minutillos haciendo ahí sus cosillas hablando de temitas la verdad que nada sí ah mira pero hace un año hace un año tenía rollo como vídeos que veía muy poquita muy poquita gente y otros que le explotaban es tan raro el algoritmo de YouTube últimamente tío es tan raro 2.000 visitas 10.000 visitas 45.000 44.000 54.000 guau pues en ese caso nos vamos a la luna ¿no gente? ya está ya está 6.000 19.000 6.000 4.000 7.000 15.000 bueno pues supongo que lo vendo todo gente me voy a la mierda 148.000 338.000 eh pero YouTube eso no es como demasiado tal vale ya sé lo que voy a hacer voy a poner un GTA es GTA 6 sale una muchacha con las bubas sale el juego que todo el mundo está esperando tiene una línea roja tiene un meme quiero decir este vídeo se va a ir a la puta luna compañero se lo voy a poner y va a ser 8.000 visitas 8.000 visitas 8.000 visitas todos los videojuegos viejos en 260 o sea Dios mío en mi vida no puedo no puedo más no puedo más ¿para qué subir vídeos? si es otra tragaperra más lo mismo funcionan que te cagas como lo mismo no los ven y Cristo es que qué horror compañero la red algorítmica te lo puto juro en fin me voy a suscribir me voy a suscribir a su canal la verdad like and subscribe me ha caído me ha caído en gracia bastante bien pulgar arriba estoy triste gente estoy triste por favor no dejen que vocecitas imaginares en su cabeza les les supediten la diversión cuando estén jugando videojuegos por favor no lo hagan sean felices quiero decir es un o sea compadres compae compae quiero decir es su momento para desconectar de la vida es el momento en el que pueden ser felices haciendo los videojuejos es lo que todos nos gustaría tener más los que no tenemos nos gustaría tener más y los que tienen más les gustaría tener incluso más horas al día para poder jugar coño si están ahí no la pasen mal pensando que hay gente imaginada que le está juzgando por no jugar como un speedrunner que movida los videos de angsa te asustaron tanto que te suscribís supongo supongo que sí supongo que sí vale yo me voy me voy con me voy con tuberbiejuner me voy con tuberbiejuner que es de mi quinta es de los míos y este señor ya estamos estamos dentro de los estamos dentro de los ambientes los que nos tenemos que chequear la próstata todos los años entonces yo yo aquí me siento como en casa yo aquí me siento bien vamos a ver dentro del viejuner como quake destrozó las cpus de los 90 algunas me reventó a mi quake una cpu no porque no juegue quake nunca pero vamos vamos a ver qué pedo en los 90 quake lo petó brutalmente pero por culpa de este juego en los 90 quake lo petó brutalmente pero por culpa de este juego muchos gamers de la época tuvieron que tirar su pc a la basura literalmente amiguitos viejuners bienvenidos a la historia de cómo quake se cargó a una empresa entera de procesadores venga viejuners vamos para allá como todos sabréis la pieza más importante de cualquier ordenador es la cpu o procesador el cerebro de la bestia que decía nintendo en los 90 la verdad es que si hay unas siglas que bueno están íntimamente relacionadas con esta pieza del ordenador son las siglas x86 se trata de la familia de procesadores que bueno yo diría que es la más exitosa de todos los tiempos y si hay dos empresas que están íntimamente relacionadas con estos procesadores son intel y amd dado que bueno son dos empresas que como sabéis aún en la actualidad están en una dura pugna a ver quién hace el procesador más potente de esta familia y demás pues bien esto no siempre ha sido así en los 90 había más competidores y uno de ellos se llamaba Zirix era un nombre muy peculiar de una empresa que tenía bueno unas técnicas muy extrañas para intentar petarlo en el año estos señores de 1968 Jerry Rogers y Tom Brightman fundaron la empresa Zirix que no Zitrix estos dos caballeros venían de una empresa mítica dentro del sector de la fabricación de semiconductores y calculadoras el nombre de esta empresa os sonará seguramente era Texas Instruments si amiguitos la que años después creó calculadoras que podía mover Doom tal y como vimos en el vídeo que os dejo aquí arriba está nice pero es la primera vez que veo el Texas Industries yo fui de los afortunados que mi abuelo se compró una calculadora científica que le dio a mi padre y luego esa calculadora científica de mi padre la heredé yo entonces pues bueno típica modelo Casio con un panel solar que técnicamente la recargaba y pues que echaba las cuentas para ir al colegio no era no le sabía las cosas pijas estas la mía era muy humilde heredada de heredada de tres líneas familiares así que está claro que su conocimiento y experiencia estaba fuera de toda duda por supuesto una vez creada la empresa comenzaron a contratar ingenieros rápidamente hasta formar un equipo de 30 personas y hecho esto se embarcaron en un proyecto interesante querían fabricar un chip que en ese momento únicamente Intel en solitario estaba ofreciendo en el mercado se trataba de los coprocesadores matemáticos FPU para los amigos para que os pongáis en situación a finales de los 80 y principios de los 90 los procesadores que se solían ver en los PCs eran los 8086 los 80286 y los 80386 todos estos chips tenían algo en común bueno mejor dicho no tenían una cosa en la unidad de coma flotante en la familia de procesadores 486 sí que es cierto que ya comenzaron a llevar la integrada en la propia CPU pero en los procesadores anteriores esto no era así la FPU también llamada coprocesador matemático era un chip que había que comprar por separado y se insertaba en un socket de la placa base al lado de la CPU la verdad es que te hacía sentir que tu PC era todopoderoso al tener dos cerebros pensantes pero vamos que la realidad es que el yo o sea cada vez que es que sabe tantísimo sabe tantísimo Tubervijuner yo estoy acostumbrado a ver que a través de contenido este tipo de cosas que hablan de consolas la consola no sé qué la SEGA venía con una ampliación que la podías enganchar en 264 tenía una expansión de memoria que te daba un par de juegos la 3DS Plus tenía un tenía rollo como la rogita del ratón y la podías utilizar para jugar a cuatro juegos o sea pero es todo rollo consolas ¿sabes? es todo cultura de consolas y al momento en el que Tubervijuner se pone a hablar de PC se pone a hablar de los 80 se pone a hablar de empresas que no había escuchado en mi vida y luego después coge cuatro placas cuatro placas madres y se pone a conectar chips que se hicieron que son más viejos que yo que llevan existiendo más que yo desde antes de que sale ese de los huevos de mi padre la verdad es que me quedo loquísimo con este canal te lo prometo el coprocesador no lo usaban realmente todos los programas en aquel momento ni siquiera la mayoría de juegos pero sí que es cierto que para algunos programas de diseño 3D o que realizaran cálculos matemáticos el tener una unidad de coma flotante realmente marcaba la diferencia años después realmente fue algo imprescindible pero en aquel momento no recuerdo que muchos juegos lo usaran recuerdo que por ejemplo el primer SimCity sí que aprovechaba este chip pero vamos pocos juegos más es por esto que nuestros amiguitos se liaron la manta a la cabeza y mediante ingeniería inversa en 1989 lograron desarrollar FPS con su marca molona que se podían usar exactamente igual que los mismos chips que fabricaba Intel en las placas 386 los dos primeros que lanzaron fueron el FastMath 83D87 para los 386DX y el FastMath 83S87 para los 386SX que eran bueno los procesadores más barateros de la serie la verdad es que sus chips fueron todo un éxito su tecnología era muy buena y superaba el rendimiento de los Intel en un 50% la verdad es que no deja de ser curioso cómo cambiaba el formato de las CPU es increíble es increíble como puedes decir superaba el rendimiento de los Intel en un 50% y podríamos estar hablando de 5 décadas o sea que no es por echarle mierda a Intel pero o sea yo he tenido Intel siempre mi ordenador usa Intel mueve Intel o sea el ordenador los buenos no los buenos tienen AMD pero los rey yo el portátil los ordenadores de mi infancia todos llevaban Intel tuve un i7 tuve un i3 tuve un i5 o sea lo que es es Intel está por todas partes lo compras lo conectas funciona ya está pero es increíble como puedes decir los procesadores duplicaban la esta de Intel y lo puedes decir en cualquier década compañero no sé qué pasa con Intel o sea de eso me interesa ver un vídeo en qué momento Intel se hace con una cuota de mercado tan absurdamente grande tan absurdamente grande porque coño Nvidia tiene una cuota de mercado también súper tocha pero coño Nvidia hace las mejores tarjetas gráficas yo cuando me pongo a buscar cuál es la mejor tarjeta para jugar cuál es la mejor tarjeta para editar cuál es la mejor tarjeta para exportar cuál es la mejor tarjeta para hacer 3D cuál es la mejor tarjeta para el para el el Canvas para este tipo de cosas todos dicen una 490 GeForce 490 ay es que explota bueno pues cómprate la 490 que no explota o sea una 490 todo el mundo dice la 490 si tienes que competir puedes competir con esto pero es un poquito tal pero rollo Intel Dios mío de mi vida de una generación a otra pero nuestros amiguitos no se detuvieron aquí nuestros amigos Tom y Jerry eran muy ambiciosos y querían más querían comenzar a desarrollar sus propias CPUs en vez de únicamente los coprocesadores aunque ojo porque no lo tenían nada fácil para desarrollar CPUs compatibles con las instrucciones x86 necesitaban tener una licencia de Intel nada más y nada menos así que decidieron plantear una estrategia bueno un poco atrevida y para eso decidieron recurrir a ChatGPT para que les ayudara pero como todavía no estaba inventada recurrieron a otra técnica recurrieron como no a la ingeniería inversa de nuevo sabiendo lo que hacían las CPUs de Intel crearon sus propias CPUs para que hicieran lo mismo más o menos en estas primeras CPUs incluyeron un cache y el set de instrucciones que implementó Intel para sus 486 para que de esta manera estos chips dieran un rendimiento superior al de un 386 la verdad es que el tema estaba rozando la legalidad al más puro estilo Citrix y por fin en 1992 lanzaron al mercado sus primeras CPUs los modelos 486 SLC y 486 DLC unos nombres totalmente inspirados por no decir otra cosa en los procesadores 486 SX y 486 DX de Intel la clave de estas CPUs es que eran compatibles con las placas de 386 y dado que en aquel momento los 486 estaban por las nubes eran carísimos era una opción bastante económica para los que teníamos un 386 y queríamos un incremento de rendimiento sin cambiar la placa base entera ciertamente en unos procesadores mucho más baratos que los 486 pero a nivel de rendimiento está claro que no podían plantar cada vez que cogen una cosa de estas la escalan con inteligencia artificial y queda como si fuese un sueño mórbido después de haberte bebido más vida del que deberías me pongo de mala duda tío o sea dámelo con grano no pasa nada dámelo con grano yo estoy feliz pónmelo con grano pero Dios mío de mi vida qué horror caras las cpu de intel por ejemplo el 486 dlc a 33 megaherzios de cirix era equivalente al 486 sx a 25 de intel aún así se fueron abriendo paso en el mercado la verdad es que para muchos usuarios esas cpu llegaron suficientes para sus tareas diarias pensar que en aquellos años no teníamos grandes requerimientos técnicos en los juegos de pc o en los programas que usábamos los usuarios de a pie porque para muchas cosas ya hacían su función y sobre todo pues eran muy baratos por lo que todos contentos pero nuestros amigos de cirix no se quedaron ahí y se volvieron a tirar otra vez a la piscina lanzaron cpu más avanzadas compatibles con los 486 de intel y sus placas por lo que comenzaron a competir de tú a tú con el fabricante pero a esta competición se unió otro contrincante que fue amd de hecho amd sacó antes que cirix sus cpu 486 la verdad es que tenía una verdadera guerra entre los tres por ver quién lo petaba más en el mundo del hardware y fue entonces cuando intel vio peligrar su hegemonía y quiso borrar del mapa cirix denunciándolos por sus procesadores 486 aludiendo que les habían plagiado el diseño cosa que era totalmente falsa como se demuestró en el juicio ah claro es que la movida de esto es que siempre pasa lo mismo con este tipo de cosas es como las patentes de Nintendo cuando haces la ingeniería inversa a algo puedes demandar por derechos de autor teniendo en cuenta que no has robado la patente que hay en el otro lado claro si vemos el tema de los videojuegos hay veces que sí hay veces que la patente incluso si no has llegado por los mismos pasos a hacerla es algo que tiene propiedad intelectual y hay un caso a la hora de defenderlo pero es como siempre que hablamos del tema de la emulación si yo soy capaz de por un proceso diferente hacer algo que es compatible con los mismos juegos pero que no tiene nada que ver con coger tu consola y abrirla en canal sino simplemente solo a base de puro hardware es que a base de puro software es que lo mismo no tienes caso es que es complicadísimo por lo que Intel pues lo perdió por lo que Ciris pudo continuar vendiendo estas CPUs tan estilosas pero en este punto de la historia amiguitos Intel pegó un puñetazo encima de la mesa y lanzó la nueva generación de procesadores los sucesores de los míticos 486 se trataba de los Intel Pentium Lentium para los amigos mucha gente los llamó Lentium porque los primeros modelos tenían un problema y esas cosas pero bueno al final los solventaron y acabaron siendo unos muy buenos procesadores yo el primer ordenador que tuve era un Pentium el primero ya vino con uno de estos el tema es que en el lanzamiento de los Pentium ¿qué pasó? que los 486 bajaron repentivamente de precio ¿y qué pasó con Cirix? que bueno estaban en el mismo rango de precio y eran mejores los procesadores de Intel que los de Cirix por tanto bueno cayeron las ventas en picado la verdad es que Cirix no sabía bien bien qué hacer cierto es que bueno había gente que todavía en ese momento compraba procesadores Cirix para actualizar máquinas antiguas y esas cosas pero vamos las ventas bajaron muchísimo la verdad es que Cirix se estaba quedando rezagada en ese momento en el momento que Intel lanzó los Pentium ellos lanzaron los 586 que eran compatibles o sea tío me va a dar pesadillas esta noche el puñetero anuncio escalado con inteligencia artificial párenle con placas de 486 siguiendo un poco la misma estrategia que las había ido también con generaciones anteriores de sus CPUs la verdad es que entre el juicio que tuvo con Intel previamente y el cambio de tecnología de Intel con los Pentium Cirix necesitaba actualizar sí o sí sus CPUs a esto se añadió que AMD con sus 486 DX5 pues también tuvieron bastante notoriedad así que en 1996 Cirix por fin lanzó su versión de los procesadores Pentium los 6x86 o 686 para los amigos unas CPUs que nacieron ya con polémica para empezar el nombre de los modelos de las CPUs era una P seguido de un código numérico 166 por ejemplo haciendo una clara alusión a los Pentium 166 ojo porque este número no era la velocidad real del chip estas CPUs iban a 133 pero la nomenclatura era digamos bueno un poco engañosa aunque si somos sinceros realmente en algunos test sintéticos los 686 P166 rendían más que un Pentium a esa velocidad pero la verdad es que esto a Intel no le gustó nada tiró de tribunales y consiguió que cambiaran la nomenclatura en vez de una P poniendo una PR y un código numérico la verdad es que parecía que por fin Cirix había conseguido una CPU que era mejor que la de Intel pero amiguitos viejuners la ley de Murphy ya imperaba en aquella época y aquí aparecieron en historia nuestros amigos de ID Software en los 90 ID Software lo petó con sus motores para videojuegos la verdad es que John Carmack era un auténtico crack en este tipo de desarrollos y así lo demostró con Doom 1 y Doom 2 y después de estos dos juegos decidió pues liarse la manta a la cabeza y crear algo que está un nivel por encima me gusta que está jugando Doom 2 en cargo original full preparado y con los guantes sin dedos o sea va más duro que el pan de ayer ahí estamos trataba de Quake en el año 1996 lanzaron este pedazo de juego que bueno dejaba en evidencia tanto a Doom 1 como a Doom 2 como a todos los juegos de este género que se lanzaban en aquella época como por ejemplo Duke Nukem 3D la verdad es que era un grandísimo juego pero claro ponías Quake al lado y a nivel técnico a nivel gráfico pues bueno había un mundo la verdad es que ID Software lo petó con Doom y la verdad es que lo volvió a petar con Quake y es que Quake era un juego brutal y muy sangriento pero además pedía bastante máquina en aquel momento con procesadores por ejemplo de la generación de los 486 teníamos una experiencia limitada no daba demasiados FPS aparte de esto un tiempo después de su lanzamiento ID Software lanzó una versión especial de Quake que funcionaba con las primeras aceleradoras gráficas 3D que se comenzaban a ver las famosísimas Voodoo 3DFX la verdad es que salta a la vista que muchos los Voodoo tío madre mía madre mía me acaba de desbloquear mi padre que me traía las micromanías y yo me ponía a buscar tal Dios mío me acaba de desbloquear un recuerdo tirando a muy muy antiguo que fuerte los aspectos Quake tal y como lo hizo Doom en su momento marcó tendencia a nivel tecnológico en el mundo de los PCs Gaming a partir de aquel momento este juego no tardó en triunfar la verdad pero amiguitos viejuners con Quake nuestros amigos de Thirix tuvieron un gravísimo problema se convirtió en un juego para medir la hombría de los ordenadores de la época una especie de puede mover crisis pero de meridia desde los 90 y esto que os comento todavía se puede ver a día de hoy en internet profundo todavía quedan registros de las conversaciones que tenían los cacharreadores de aquella época estaban emocionados por Quake pero a la vez super frustrados por el rendimiento terrible que les daba en según que PCs los cuales para ciertas tareas eran PCs de la NASA pero cuando jugaban a Quake tenían rendimientos horribles del orden de los 15 FPS y la verdad es que todos los que tenían problemas de rendimiento tenían algo en común en sus PCs tenían CPUs Thirix por contra las personas que tenían PCs con procesadores Intel Pentium Quake volaba ¿acaso ID Software hizo algo a propósito para destruir a Thirix? la respuesta es que en parte sí pero no ciertamente los gamers de la época estaban muy cabreados con estos procesadores pues que quieres que te diga yo con Thirix acabé hasta los sepueses y huevos no harto acabé en él yo que sé yo estaba en mi casa tenía un 386 y quería jugar al Doom y la verdad es que iba mal en un 386 no iba del todo bien total que me fui a una tienda del barrio y tal y me atendí un tío muy majo ahí con un sombrero se llamaba Stan el pavo parecía que entendía de lo que hablaba y me dice tío tenéis que pirar un PC con un Thirix ahí que los subtítulos los subtítulos del Monkey Island con el colorido y todo le dan el toquecillo son más baratos son más potentes un 166 tal cual y yo venga si es más barato y mola pues me lo llevo total que me lo llevo a casa el PC y yo que sé pues yo jugando al Doom al Doom 2 bueno lo disfruté mogollón luego salió el Quake pues también jugué al Quake y tal o sea cojonudo todo iba bien hasta que me vino el amiguito mi amiguito pijito el chapas me dice nen tío que me he comprado un nuevo PC tío con un Interpentio y yo que dices tío el Thirix es mejor más barato y dice no no que es más potente que no sé qué vente para mi Kelly total que me fui para su Kelly y me lo enseña empezaba a jugar al Doom al Doom 2 y la cosa era igual ¿sabes? iba exactamente igual que mi casa total que luego pone el Quake y yo callado ¿sabes? y el tío ves va mejor con tu casa y yo ¿qué dices? ¿qué dices nen? ¿qué voy a decir? para que se venga arriba ¿sabes? total que le digo no 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 que va igual que en mi casa y tal me dice no 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 aquí hay que hacer test de rendimiento nen para que los números hablen por sí solos total que empezamos a hacer test de rendimiento de las dos máquinas con el Pentium y con el Thirix y la verdad es que la cosa pues bueno al principio probé con el test de 3D Bench y tal y bueno yo que sé tío ahí el Thirix se la sacó chapas estaba rojo casi morado ya cabreado y nada luego probé un test de rendimiento de la PC Player que llevaba un CD y tal total que me dio un poquito menos a mi en el Thirix que en el suyo el tío ya empezó a venirse arriba ¿no? ve ya te lo dije y tal total que digo vamos a probar el Doom probamos un test de rendimiento de Doom y en su casa en el Pentium me dio 70 FPS y en el mío me daba 60 y algo el tío ya se vino arriba ¿no? dije bueno no es para tanto ¿sabes? tampoco es para tanto total que aquí empezó el mosqueo nen probamos el Quake con el test de rendimiento que lleva tío y nen la diferencia fue increíble o sea a mí me dio casi la mitad que en su casa tío el Thirix o sea me tangaron que lo flipas tío el stand como lo enganche nen al stand tío va a flipar tío total que luego probé también el test de rendimiento en HD del Quake el A640x480 y lo mismo a mí me dio 22 y al 38 yo que sé ¿sabes? o sea que me la comí doblada con el Thirix nen pues sí amiguitos Quake iba muy mal en los PCs con CPUs Thirix según John Carmack el problema residía en la corrección de perspectiva que se hacía en Quake este proceso realizaba una serie de cálculos que requerían un uso intensivo de la unidad de coma flotante de las CPUs lo cierto es que la FPU que tenía los 686 de Thirix era la misma que usaban sus 486 pero más acelerada ciertamente había quedado un poco desfasada básicamente lo que sucedía es que los procesadores Thirix no podían ejecutar tareas mediante la técnica de canalización de instrucciones la cual consistía en que cada proceso que la CPU debía realizar se dividía en subtareas mucho más pequeñas y livianas de tal manera que varias partes de la CPU pudieran estar ejecutando estas tareas a la vez el resultado es que la CPU que puede hacer esto es mucho más eficiente ejecutando instrucciones en cada ciclo de reloj aprovechando así mucho más la potencia del procesador el problema es que Quake utilizaba la unidad de coma flotante para hacer estos cálculos y esto hacía que las CPUs de Intel que sí usaban la técnica de canalización de instrucciones fueran mucho más resolutivas que las Thirix lo friki del tema es que esta manera de funcionar del juego se podía cambiar realmente a nivel de software de hecho había algunos juegos en el mercado que en su configuración permitían cambiar este comportamiento para que rindieran mejor en CPUs que no soportaran esta técnica pero ID Software con Quake no quiso dar esta opción por lo que sea prefirieron que Quake fuera Intel Pentium Friendly y esto hizo que Thirix perdiera su credibilidad como fabricante de CPUs para los gamers de la época y en general en el mercado del PC por lo que Quake fue un punto de inflexión para Thirix que produjo el comienzo de su declive más bestia el cierto es que después del 686 lanzaron más procesadores como por ejemplo el Thirix M2 pero fue casi peor dado que daba inestabilidades dependiendo del hardware que tuviera el PC a estas derrotas se le sumaron y nada sumando todo esto al éxito que tuvieron Intel y AMD conseguieron que al cabo de un tiempo Thirix pues bueno desapareciera del mercado así que amiguitos Vijuners Quake se fundió a Thirix básicamente venga Vijuners nos vemos en el próximo pues curioso o sea wow está muy bien Quake 1996 claro fue un poquito antes fue un poquito antes de mi época claro yo no me entiendo que estaba yo ahí que voy a estar con videojuegos como muchos juegos Monkey Island o encendía el paint o los juegos de Disney que venían en disquetes sabes o sea es que es fatal pero en fin pues bueno pensaba que pensaba que íbamos a hablar como del Samsung Galaxy 8 este que petaba si lo estabas rollo es el único el único móvil que sigue prohibido en muchas aerolíneas simplemente porque no te pete a mitad del vuelo pensaba que íbamos a hablar de este tipo de cosas pero no hemos hablado de que directamente se fue se fue a tomar por culo las quebró se speedramearon la bancarrota está muy bien la verdad está nice pues muy bien Peñita llevamos dos horas y cinco minutos último vídeo va a ser el de leyendas y videojuegos que mucha gente quería que viese la joya que no has jugado de la DS la joya oculta que no has jugado de la DS un videojuego de furros hasta ahí hemos llegado me van a venir a hablar de un juego de la DS de furros fatal gente fatal vamos a ver aunque yo comencé a jugar con la Nintendo 64 una consola que recuerdo con mucho aunque yo comencé a jugar con la Nintendo 64 una consola que recuerdo con mucho cariño es la Nintendo DS os he hablado unas cuantas veces de ella en este canal de su historia importancia y legado incluso hemos hablado de algunos juegos concretos como cuando a Sega le dio por aprovechar la pantalla táctil para un juego erótico esa fue una época rara pero de todas ese es uno de los primeros cinco cinco juegos que anunciaron en la televisión española para comprar para comprar la consola y yo cada vez que lo veía estaba flipando o sea decía pero que cojones es esto tío que me está aprendiendo una experiencia en 3D te vas por ahí a tomar copas con el señor del brain training que está ocurriendo hasta que salió el hotel dusk y dije esa mierda esa mierda la quiero yo en mi casa esa mierda la quiero yo en mi pantalla pero era muy cara y no me la pude comprar hasta que mi padre se lo compró porque dijo que el brain training le iba a cambiar la vida y después de eso ya después de eso la cosa ya fue diferente después de eso ya la cosa tiró para afuera así fue las cosas que ha dado la DS hay una en concreto que siempre me ha esquivado un juego que jugué hace un montón de años me encantó y no volví a ver hasta hace muy poco un juego de furros uno de los mejores juegos de su catálogo pero que muy poca gente conoce actualmente inaccesible en cualquier plataforma y que si lo buscáis de segunda mano os costará más de 150 pavos me refiero al solatorrobo red de hunter solatorrobo 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 ok supongo que a muchos no os sonará de nada pero no os preocupéis que como experto jugador y a todas luces furro soy la persona perfecta para explicaros todo lo bueno que tenía este juego y por qué se pegó una hostia tremenda oye es jaja jeje un memillo o sea entre broma y broma la verdad se asoma he visto tantas veces pero tantas veces a eric decir abiertamente que es furro que yo ya o sea los trajes de vapor y o no similar me están empezando los trajes de charizar me están empezando a están empezando a encajarme menos las excusas de ay no es que para un patrocinado me están empezando a entender bastante menos si algún día ocurre algo entra la policía a la casa del eric a eric rodríguez se dedicaba a hacer vídeos con el sinónimo leyendas y videojuegos y encontramos un tremendo fursuit en su casa de zorro encima del furro más básico del mundo me casaría perfectamente pero perfectamente diría es correcto es correcto me casa que ha sido él pero antes de hacer eso este vídeo ha sido posible gracias a idel slayer un momento esto no es una espada esto es una pala como voy a pero pero que esto es una pala me gusta me gusta que la pala está usada me gusta que la pala está usada porque este señor se dedica ya sabemos todos a lo que se dedica a reconstruir su casa desde dentro semana a semana como me voy a defender con una pala ay dios la que viene idel slayer no para de actualizarse este hombre me va a arruinar la vida a base de clicar matar enemigos conseguir monedas y mejorar árboles de progresión no se puede detener en esta nueva actualización colabora con shovel knight una ip a la que le sobran las presentaciones y para celebrar y las colaboraciones también porque dios mía en mi vida que sí que lo entendimos que viniste a recuperar los clásicos de la nintendo y de la super nintendo de la nes y la snes y luego después los trajiste con una estética increíblemente bonita de pixel con un diseño de niveles amazing compañero ya está ¿eh? ¿cuánto va a estar Jax Club viviendo a base del del pinche juego este compa? lo pillé en su día me lo pasé en su día disfruté las yo que sé las 7 horas que me duras el juego y ya está y se ha acabado o sea es que en fin la unión de estos dos un amigo lince tiene un amigo sabe que te va siéntese que te va en los mundos idleslager incluye ahora misiones con el mismísimo shovel knight en persona cambios en las etapas de bonificación y un nuevo traje bien refacherito idleslager en sí mismo ya es un vicio enorme pero ahora tiene incluso más si no lo conocéis pegadlo un vistazo lo tenéis en pc y en smartphone completamente gratis con crossplay y mil mandanguitas más y si ya lo conocíais pues ahora es un buen momento para retomar esas partidas que seguro habréis acumulado chorrillones de monedas tenéis enlaces ahí de leer en la descripción pegadlo un vistazo que es una gozada yo me voy a guardar esta pala y seguimos con el vídeo se me olvida se me olvida muchas veces que yo siempre intento por contrato siempre intento como que las las publicidades duren un minuto siempre intento empujar al 100% para que sean un minuto y ya y claro cuando me meto en un canon normal y la publi es dos minutos y pico es como uff se está haciendo largo el anuncio pero bueno está muy bien gente idleslager si quieren apoyar al eric ya saben donde lo tienen la historia de este juego comienza muy atada a la historia de su desarrolladora CyberConnect2 una empresa que tiene nombre de adaptador us yo es que estos son logos y tecnología que te juro que no he visto en mi puta vida se ve de marca blanca comprado en un bazar esta desarrolladora es famosa por hacer principalmente juegos animu todos los juegos de lucha de naruto por ejemplo son cosa suya también normal entonces que no haya visto este logo en mi puta vida compadre hicieron el dragon ball kakarot otro de kimetsu no yaiba y hasta uno de jojos digamos que el rollo animu es su cosa hacen muchísimos trabajos para IPs de terceros y todo lo que es darle ese toque uyabu lo dominan como ninguno hacen juegos sólidos que gustan mucho a sus audiencias pero sin llegar nunca a destacar ellos como desarrolladora una cosa que me mata una cosa que me mata de los juegos de jojo es que dicen ay salió hasta la tercera del anime vamos a hacer un juego de peleas con todos los del anime y me dicen como pero tú sabes que llevamos 8 arcos en el manga por nalef pegándose partiéndose la boca con puchi vamos allá pero falta mucho para el padre puchi cállate y sufre mira 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 como te acerneo mira como te acerneo o sea es increíble es impresionante está muy bien aún así tienen varios juegos de IPs propias la saga más destacable que ha salido de sus oficinas es la conocida como Punto Hack que ha tenido un puñado de juegos animes mangas y novelas tampoco nos salimos mucho de la zona de confort pero es los hack eran los que tenían rollo una mascota que era una especie de peluche un hipopótamo raro me acuerdo de esto de haber visto los dos primeros del manga y me acuerdo de haber visto algunos de los juegos algunos de los RPG me dijeron que eran super grindy pero super grindy super grindy super grindy suyo propio también está ahí el Asuras Wrath ese juego exageradísimo donde llevamos a Asura y nos liamos a hostias con dioses más grandes que un planeta como si fuese lo más normal del mundo y que decidieron cobrar el final con un DLC que fue una de las cagaditas de decir bueno está muy bien si quieres saber cómo acaba de verdad paga Dios mío lo que para ti sería un apocalipsis para Asura es un jueves el tema más allá de estos juegos es que en Cyberconectos como quien no quiere la cosa y lo mismo un poco camuflado son todos una panda de pinches furros y cada vez propaganda furra gente no escapamos que pueden intentan hacer un juego con animales antropomórficos en mundos steampunk es un fetiche raro pero es el suyo y aquí no juzgamos el primerísimo juego que desarrollaron en el 98 Tales Concherto ya apuntaba a maneras a lo que acabaría siendo Solatorrobo 12 años más tarde un mundo fantástico de islas celestes con animales antropomórficos y toques steampunk donde controlamos a un perro subido a un mecha esa descripción sirve tanto para este juego como para el protagonista de este vídeo y es que los dos títulos son parte del mismo universo fue ese Tales Concherto el que dio el pistoletazo de salida a una especie de saga en la que ningún juego tiene el mismo nombre que el anterior el nombre que le puso la desarrolladora a la saga es Little Tail Bronx básicamente si tiene animales y robots encaja ahí es como un cajón desastre de los videojuegos por desgracia volviendo al Tales Concherto un estudio nuevo una IP propia que nadie conocía digamos que no fue el bombazo que puso a CyberConnect2 en boca de todos en absoluto en realidad fue justo lo opuesto y tras varios juegos acabaron compaginando sus propias IPs con esas IPs de terceros a Nimu aunque ese picor del furrismo siempre estaba ahí y unos años más tarde tuvieron una nueva oportunidad de arriesgar con su fetiche furro lanzando para la DS el solatorrobo un juego situado en el mismo universo que Tales Concherto con algunos guiños y personajes que aparecen en los dos juegos pero con historias independientes ya entrando en materia solatorrobo nos lleva al sueño húmedo de cualquier furro un mundo donde los humanos se han extinguido en él llevamos a Red Sabarin que junto a su compañera Chocolate Gelato curioso nombre le pusimos Red Sabarin y Chocolate Gelato supongo que es el tipo que se va de vacaciones a Italia prueba la pasta le flipa y dice que guay suena el italiano y lo pone como le pasó a Cubo en Bleach que dijo me da Andalucía he escuchado dos gitanos bailando bailando flamenco y ya está o sea ya la nueva saga agárrame el cubata que tengo que estoy inspirado hoy y se puso a hacer diseños y ya está ¿no? corta tijerita y a correr sus padres trabajan de cazarrecompensas utilizando un robot como con forma de pollo gordo Red cumple misiones y cobra las recompensas en una de esas misiones se encuentran con él este misterioso personaje que es un misterio es muy andrógino puede que sea una chica uuuh misterios misteriosos a partir de aquí todo es spoiler así que digamos que pasan cosas aunque si os creéis que toda la narrativa de que el estudio está formado por pinches furros es una exageración del storytelling sabed que a la que pudieron enseñaron a ese misterioso personaje en la ducha primero lo enseñaron ellos y después lo enseñaste tú Eric no te hagas o sea puedes decirlo un poco puedes poner un frame o puedes regodearte enseñándolo exactamente igual que lo hace a la consola compañero por el camino nos conocemos ¿eh? compadre lo más chulo de este juego para los que no se tocan la pilila pensando en animales es que toda la historia que se va explicando se alterna en los diálogos habituales de cualquier juego de la DS con unas animaciones chulísimas aprovechando ese músculo que tiene el estudio las partes importantes de la trama así como el opening del juego son todo animaciones que darían para una serie fácilmente ya era ese rollo en el Tales Concerto y desde los inicios es un punto fuerte del estudio que han sabido aprovechar hasta en consolas como la DS con todas sus rarezas y limitaciones a la hora de jugar Solatorrobo es un juego más bien sencillote no os penséis que hay una profundidad aquí exagerada pero sí que es bien disfrutón básicamente tenemos que utilizar el robot con forma de pollo para resolver puzzles explorar y eliminar enemigos cuando tercie mientras poco a poco se va desenrollando toda la historia igual no suena muy emocionante al explicarlo con palabras pero lo cierto es que la combinación de esos dos elementos la historia del juego muy rica y explicada de forma chulísima con las mecánicas de explorar los puzzles y llevar al robot crean una combinación muy especial y esto es lo más difícil de transmitir en un vídeo pero que seguro conoceréis al sentimiento de algún otro juego que os haya gustado fuerte Solatorrobo tiene encanto se nota la pasión de los que están detrás del videojuego y las ganas de transmitir el Paradox en 2.5D está chulo y ir mucho así como de lograr algo divertido Solatorrobo es un juego del que te acuerdas y por desgracia eso es lo mejor que se puede decir porque a la hora de las ventas la cosa no acompañó Solatorrobo vendió unas 100.000 unidades en toda su vida que realmente no es mucho suficiente como para mantener las luces encendidas pero no como para tirar cohetes el presidente de CyberConnect2 Hiroshi Matsuyama ha hablado alguna vez sobre Solatorrobo y qué podría ocurrir en un futuro pero aún gustarles la idea de volver a lanzar es que es un calco tío es como los de Camelot ¿no? ¡ay! el director de Camelot ha salido y le han hecho una entrevista y ha dicho ¿se acuerdan de Golden Sun? y él le ha dicho ¡oh! Golden Sun y ya y luego después 50.000 medios en todo el mundo dejaron Golden Sun como compañeros por favor déjenlo morir déjenlo morir no va a ocurrir no va a ocurrir dejen de dar clics lo único que están haciendo es dar clics y dar publicidad no va a ocurrir déjenlo morir considera que es una experiencia que fue crafteada pensando en la DS y sacarlo de ese ecosistema y llevarlo a máquinas modernas le haría perder parte de la esencia y antes de eso pues harían otro juego de la saga Little Tales Bronx en consecuencia Solato Robo se quedó como una joya oculta de la DS que muy poquita gente jugó en su momento que encantó a todos los que lo probaron pero que cada día se olvida un poquito más CyberConnect 2 ha seguido lanzando juegos de furros el más popular de todos sus intentos es el fuga que ha tenido dos juegos y han vendido unas 150.000 el primero y unas 100.000 copias el segundo que a ver no son números para nada destacables sobre todo si pensamos que el Dragon Ball Kakarot vendió 6 millones de copias eso sí que paga las facturas pero Tales Concherto Fuga y por supuesto Solato Robo son juegos que desarrollan en CyberConnect 2 por su pasión porque son pinches furros y dicen dios mío de mi vida necesitamos nueva carne furra para que nuestros ojos se deleiten y ahí van a ver es entendible es entendible Walfair P06 muchas gracias por la suscripción a los 8 meses por el placer de explicar esas historias fantasiosas de furros naves y robots y que se van alterrando con grandes lanzamientos para poder poner en las manos de los jugadores esas experiencias que igual no son rentables pero que les hacen felices y orgullosos de lo que hacen la forma en que CyberConnect 2 lanza juegos es muy pragmática trabajar en cosas que dan de comer para después poder trabajar en aquellas que les apasionan me recuerda un poco a como he enfocado yo todos mis proyectos así que resuena bastante conmigo igual el solatorrobo ya está bastante perdido y ahora solo queda la emulación o la reventa pero más allá de eso me gusta saber que detrás suyo hay un estudio que está intentando hacer que funcionen no solamente los juegos comerciales sino aquellos que ellos quieren hacer el único problema es que son todos pinches furros una cosa que admiraré siempre de Eric pero siempre hasta el día en el que me muera una cosa que admiraré es que tiene un registro tío o sea es la persona más profesional que me he cruzado yo en mi vida ¿saben? hablamos siempre de McLuhan el medio es el mensaje en función del medio que estás haciendo hablas de una forma hablas de otra forma tal yo te juro que hay veces esto es cierto esto ha ocurrido yo les juro que hay veces que he empezado a ver un vídeo de Juvit ese vídeo era mío y me he dado cuenta de que era un vídeo mío al rato ¿sabes? o sea simplemente porque Juvit le sigue Miquel sigue haciendo vídeos cada X entonces como tiene que tener mi algoritmo guardado porque de normal pues los vídeos que subía eran los míos y los que veía eran los míos para ver que se habían subido bien y todas estas clases de historias tiene que quedarse por ahí como que mi cuenta ve vídeos de links los que pusieron y el tema está en que tiene un autoplay en el que a lo mejor sale un vídeo de Miquel que ha subido Miquel hace su vídeo y cuando termina pasa al siguiente pues a la que pasa al siguiente ha habido veces que esos vídeos eran míos y no me he dado cuenta de que eran míos porque yo cuando hablaba para un o sea cuando hacía un guión para esta clase de historias era un formato muy televisivo cinco minutos o menos muchas veces sacaba seis sacaba siete sacaba ocho minutos que ya se pasaba mogollón tenía que intentar optimizar hablar la forma en la que hablas para televisión es muy diferente a la que hablas para un vídeo esta clase de historias luego después tienes yo que sé tienes tu vídeo tus vídeos de reviewer y tus vídeos de reviewer a lo mejor los vídeos de reviewer pues a lo mejor ha habido alguno que se parezca un poco a un minigasto se parezca un poco a un vídeo de Ubit pero también ha sido vídeos un poco más como los de Carimero en plan vamos a poner la voz intensita y la emoción y hablar de por qué esto es un antes y un después no sé qué y muchas veces la gente que dice que los vídeos que más le gustan de todos los que he hecho muchas veces son los que he cogido eso y lo he subido hasta la estratosfera el vídeo de Eros Elegidos el de Shadow de Colossus el de Undertale pues momentos en los que quiera jugar un poquito con la música y hacer esa manipulación amistosa cómplice con la gente al otro lado pues para tener un momento bonito y soltarlo y luego después están los minicasta que obviamente se intenta tirar un poco más al tema del shitposting y donde se puede ver el links entre comillas de verdad es en los clips que ahí simplemente es hablar sin más sin pretensión ninguna de hacer contenido como estamos hablando aquí y ahora Eric por otro lado tiene un tono a ver bueno están los super jueves y están los clips de directo de Persona 5 me chufla la tula y lo que sea o sea todo eso está y eso obviamente está ahí y es contenido que yo consumía un mes Eric un mes sin clips tío nos tienes nos tienes sedientos y hambrientos es lo que es pero luego después muchas veces ves su contenido y es una nota tocada perfectamente pero es una nota ojalá poder ser tan consistente tío ojalá poder rellover un vídeo mío del Kingdom Hearts 3 de cuando lo analicé hace cuatro años poder ver un análisis de el análisis de Undertale el análisis de Pokémon Espada y Escudo y yo que sé y el análisis de la película de Capitán América y que viese los vídeos y que pareciese que lo está haciendo la misma persona en lugar de estar rollo como acá cambiando de formato como de bragas es algo que siempre 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 admiraré de Eric que empezó el canal y dijo creo que quiero hacer este tipo de vídeos hizo ese tipo de vídeos y pasa el tiempo y sigue dando su nota a la perfección es Dios mío algo que yo nunca tendré no tendré la constancia para hacer ese tipo de contenido y siempre estaré variando formatos porque pues es lo que es ay creo que ahora puedo hacerlo con podcast también ay creo que ahora puedo hacerlo rollo en plan como de actualidad ay creo que ahora pueden ser de 10 minutos no sé qué ay ahora creo que quiero hacer vídeos de una hora y media ay ahora creo que quiero hacer una respectiva qué cajón desastre de mierda que es mi primer canal te juro que no puedo pero bueno es lo que es y luego lo jodió YouTube y cambió todo para que fuese igual sí tal cual tal cual cuando tuvo que quitarlo de los vistazos y recuperó la saga de los vistazos pero la vendió como si fuesen vídeos normales y corrientes para que YouTube no o sea vamos este vídeo este vídeo se ve a la lengua que habría sido un vistazo un vistazo al juego este pero es mucho más fácil que YouTube le dé el hueso de la risa para que el algoritmo lo publicifique si lo llamas la joya oculta que no has jugado lidera de ese antes que si lo llamas rollo pues eso nombre italiano de pinches furros un vistazo a espacio nombre italiano de pinches furros pero está interesante es algo que admiro mucho tanto de Eric como de Rangu tío o sea yo Rangu en el consumo no tengo tiempo para consumirle más allá de pues eso de algún clip divertido meter un poquito su directo cambiar algún privado cada equis tiempo este tipo de cosas pero el rollo es que siempre que me meto a ver cualquier cosa de Rangu encuentras un canal con gameplays diarios o dos veces al día o cada equis tiempo con miniaturas dibujadas por él con entre 15 y 60 mil visitas y con contenido consistente con sus memes del furgol del phoenix del phoenix ride pokemon esta clase de historias es impresionante como eres capaz de dejar de ver su canal durante un año un año y medio y volver y a la que vuelves ahí sigue ¿sabes? exactamente igual mismos formatos mismo tal mismo no sé cuántos yo es que te juro que lo veo y digo tío yo es que me aburro de mí mismo a los cuatro meses yo es que te prometo te prometo que muchas veces estoy muchas veces estoy rollo como pensando ideas tormenta de ideas que voy a hacer con el futuro que voy a tener no sé cuántos y en la misma tormenta de ideas se me ocurren tres formatos completamente diferentes y los tres igual de válidos para ver si me pongo a hacer contenido sobre eso como Beto como el canario como hemos visto antes videos así más cortos hablando de movidas que pueden ser tal no pero eso al final me va a quitar vale pues como George's and Hayes algo que sea directamente un juego clásico y hablas una hora y media dos horas intentando rollo hablar de todo lo que puedas ya pero está bien pero van a llevar muchísimo trabajo vale pues vas a hacer rollo como una tier list que sea como lo de la respectiva de Assassin's Creed pero en este caso lo haces solamente en un vídeo ya pero eso es un poco como el formato anterior pero con algún paso extra ya pues podrías hacer tal o sea me pongo a pensar y es como tío puedes hacer un formato y hacer ese formato como haces con los minicas puedes hacer un formato y formato pues es imposible tío es inviable no sé por qué no sé por qué es inviable y esa esa certeza que te da Eric siempre es algo que es algo que admiraré hasta el día en el que me muera sinceramente yo me jugué el I de Solemnual Files por su serie qué pena que no se pueda seguir Rangu dio la mejor explicación de todas de por qué Marvel es el archi es el archienemigo del hombre araña ¿Marvel? ¿cómo? echaré un vistazo buscaré Marvel Spiderman o en Marvel hombre araña seguro que me sale el clip o me sale lo que sea muchas gracias por esa suscripción espero que te siga yendo bien una sub aunque no sea mucho créeme que sí créeme que si cada persona que se acordase de echar el Prime en un canal viniese y la echase créeme que estaría más tranquilo dormiría mejor comería mejor a fin de mes pero bueno muchas gracias Kabutops por ese apoyo muchas gracias a todos los que han venido para compartir conmigo un cinema más y muchas gracias por la cantidad de buenos vídeos que realmente mandaron tantos una semana que hemos tenido que partirlo en dos ojalá que la cosa siga a ver si a ver si tiramos tiramos adelante voy a ir cortando por aquí Peña yo creo que ya es momento tres horitas yo creo que ya doscientas y media de contenido para luego después resubir unos poquitos vídeos tres horitas mucha reflexión yo creo que estamos que estamos nice vale Peña lo de Sega lo de Ubisoft lo de las NFTs lo de la cosilla de estas en caso de que se minical vaya a salir el lunes que es probable que vaya a salir el lunes porque si no el té va a estar demasiado frío probablemente tenga que hacerlo por la mañana así que lo mismo el lunes por la mañana aprovecho para echar ahí un directillo a lo mejor desde las once y media hasta la una una horita y media y poco más si saco un clip saco un clip si no saco un clip directamente hablamos del minicasta lo dejo con el patrocinador con lo que sea preparado para por la tarde y el de PewDiePie lo pasamos al miércoles ¿ok? probablemente sea probablemente sea ese rollo y ya nada lunes por la tarde noche probablemente tengamos Everron si es que no hay nadie que esté de fiesta o whatever martes creo que no vamos a tener Dragonlance ni vamos a tener nada así que ahí ya volvemos otra vez al contenido normal y corriente miércoles creo que tenemos ceros jueves tendremos contenido normal y corriente y viernes tendremos tendremos cinema así que semana que viene tenemos tiempo genial maravilloso y perfecto para hacer muchos clips que se me están agotando y no quiero dejar ese canal seco así que si tienen algo de lo que quieren hablar quieren rajar de cualquier tema hablamos de whatever por favor pónganlo necesito el contenido así que lo dicho lo vamos dejando por ahí muchas gracias por venir gente un abrazo muy grande de este lado de la pantalla y como siempre nos veremos la pasión adiós adiós mua un abrazo muy grande